¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta toma maravillosa robótica también es una adición técnica para todo el público que disfruta la lucha libre AAA. Y otra cosa, Andrés, la Hellbrother manía nos contagia a todos por toda la república. El público ha cantado ole, ole, ole. Charlie Manson, Chessman, Cibernético, hoy van a hacerlo mejor. Solamente en una cosa podemos estar de acuerdo, si es innovación, se trata de AAA. Y la verdad de las cosas te quiero decir, estás en un error, estás jugando el balón equivocado. ¿Sabes qué? El Mesías es el número uno, el hombre que viene a revolucionar, que viene a darle otro toque a la lucha libre AAA. El día de hoy desconozco a Andrés Madóñas. Hasta hace cinco minutos, en los vestuarios, era otra persona. Ojalá que no le pase ese fenómeno a usted y se le quede el poder en la cabeza. Arriba los Hellbrothers. Bienvenidos todos, señoras y señores, Triple Manía 15. Mauricio Medina nos dirige. El señor Coño Hernández nos asiste. Bienvenidos, vámonos a la acción. Toreo de cuatro caminos. Esto es Triple Manía 15. ¡Comenzamos! 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 ¡Gracias! 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 La dinastía En los heredos de las glorias del alforzado moreno Ambos Muchos viajes al Japón Muchos reconocimientos en México Y hoy no podían faltar Primero las damas ¡Gracias! ¡Suscr Wishley! La futura heredera ¡Espectacular! ¡ sempre la dinastía y se hace acompañarle el hombre de los militares argentinos y conquistas orientadas el cítolo triple A un hombre que forma parte de la conservación aleña señores y señores el hombre ambos de los ocho ángulos con Taruncitos Taruncitos las jovencitas que hoy hacen acto de presencia sensacional y Pineda el rey de la energía escarnata el rey de la escarnata que llegó tu agosto una super belleza odiuna de ciudad Juárez Chihuahua ¿Quién dijo que no más cuenta bien? ¡Nada! ¡Aquí está nuestra ópera super leyenda con ustedes ¡Casandro! Las dos Charde Juárez 1 Ja, Ja, Ja Ja, Ja Ja, Ja Ja, Ja, Ja De los que lo perdonan, de los que a muerte defienden la rudeza, de los que han llegado a la cima, un luchadón que aparte domina cinco escuelas de artes marciales, con ustedes, el sensacional, mi amigo, negro. ¡Gay! 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 El aplauso generoso para acompañar la llegada al escenario de esta dupla que está impactando. Aquí nos tiene, de la nueva generación de la rudeza, Alfa y una supermujer, Juadis Apache. ¡Gay! ¡Gay! Bueno, pues ya estamos escuchando el siluatazo y aquí están empezando los primeros escarseos de la lucha. Vamos a ver qué nos presenta la triplemanía número 15. Alfa ha dado de qué hablar, pero mucho. Un jovencito bien presentado, bien puesto, sabe manejarse bien. Y si no vea usted aquí cómo trabaja con el Oriental, los dos van a la toma de referee. Bien, la presa, bien. Jalando perfectamente. Pero Oriental, muchos años de profesional, Arturo Rivera. Sí, tiene muchos años, ha vivido en Japón por varias etapas de su vida. Y tienen una arena ahí en Ciudad de Zahuacoya con la familia. Y está sabroso el trompo, no más de inicio. Y si te ofendí, fue bailando, doctor Morales. Arturo Rivera García, natural de Minatitleno. Vamos, amigos de la República Mexicana, que estamos arrancando 15 años de realizaciones Jesús Zúñiga. Efectivamente, mi querido doctor Alfonso Morales, amigos, bienvenidos a la triplemanía número 15. Todavía recordamos aquella apasionante fecha en el auditorio Imanito Juárez de Veracruz. La primera, este es Cintia Moreno contra la famosa Fabi Apache. 15 de mayo de 1992, nace para la lucha libre, la triple A promociones Antonio Peña. Duelos como este, fueron sus innovaciones. Combinando hombres con mujeres, mi querido Arturo Rivera. De ahí los relevos mixtos, que sin duda alguna es uno de los campeonatos más codiciados. Sí, los relevos atómicos de locura, como en este caso, compadre. Donde una chiquilla, en este caso Pimpi Casandro, dos damas, dos grandotes y dos pequeños, salen a partirse el alma. Y ahí está, la silla vacía de doña Cintia Moreno. Bueno, nos quedamos con este concepto novísimo de la caravana estelar triple A, cuando aquí tenemos a esta casa natural. ¿Qué pasa? ¡Qué pasa Jesús Úñiga, Casandro! Ahí está Casandro, doctor, enseñando que hace poco perdió la cabellera. Este caballero, mi querido Arturo Rivera, ¿con quién perdió la cabellera? Fue Los Ángeles, California, contra el Hijo del Santo. Bueno, pues ahí está, este caballero que sin duda alguna es polémico. Vean lo que hace Pimpinela. Es su rivalidad más importante. A una dama no le hagas esto. No, jamás. Bueno, pues ya se escucha Octagoncito, Octagoncito, Octagoncito. El de Martínez de la Torre ya le está poniendo sabor a esta triple manía número 15. Se hicieron las parejitas como si fuera una fiesta de 15 años o como si fuera una boda donde usted va y saca a la dama y le dice, mi reina, ¿bailamos? ¿Y tú cómo dirías, mi querido Arturo? Y si te ofendí, fue bailando. Ahí está Octagoncito, haciendo que falle este hombre que vea cómo domina la calidad de las artes marciales. Va Octagoncito, lo va a quebrar. ¡No! Se lo lleva con rana. ¡Ajá! Le ubica el cerebelo en cuanto a las ideas, doctor Alfonso Morales, natural, rey y presidente municipal de Juega. Arturo Rivera García de inmediato se nota la alegría que tienes cuando someten a esta que es la máxima figura de este que es un género que hoy forma parte del atractivo de la caravana estelar. El veracruzano vaya a... ¡Tres tiros y una salida enorme! ¡Sensacional, Zúñiga! Aquí lo tenemos, doctor Alfonso Morales, lo que hace Octagoncito. 15 años de luchador, ¿quién lo fuera a pensar? Prácticamente comenzó cuando la triple S es la repetición, tijeras voladoras sobre mini abismo negro. Cintia Moreno haciendo este perfecto paso, enganchando a dos rivales, pidiendo que se aplique mucho más enlace de la oriental que le cuida las espaldas perfectamente a su hermana. Oriental con las tijeras, ahora con la composición que le da su hermana, es perfecto lo que están haciendo. A los dos a las patadas y fallan a tres marones. ¿Qué forma de hacer vibrar el toreo de cuatro caminos con estos movimientos? Cintia Moreno y también el oriental, hermanos. ¿Pero cómo se entienden? A tiempo, pero mira, ese beso fue sin querer. ¡Un beso! ¡Ah, ese beso sí! Y lo llevaron, lo llevaron, lo provocaron. Pero ¿sabes qué? Como que la mujer, la Pache, se dejó, se dejó, como que se puso su loquita. Como que le dijo, espérate, que estamos chupados, tranquilos. ¡Vaya! ¡Vaya plancha volando desde la tercera de doña Cintia Moreno! ¿Qué va a hacer el oriental? ¡Ay, doctor, déme una receta! ¡Ay, que va Rivera y es homeopatía pura, mortal atrás! ¡Enorme! Del heredero del acorazado Moreno, maestro de maestros. Sabemos el estilo explosivo también y muy aquerrido de Casandro. Poniendo la espalda plana, solamente dos segundos, Arturo Rivera. Parecía cerca y aquí con una casita. Con la enredadera como gusta y manda el presero, 49 años de referir. Y dice que empezó a los tres días a referir. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo no! Va la proyección sobre la pimpinela en este exadrilátero de 15 años. Es una de las aportaciones de la triple A. Con esta flecha, Casandra se está siguiendo. Patadas voladoras de Miniavismo Negro, así que las chiquillas están, están retosando. Pero lógicamente apareció Miniavismo Negro para hacerle el quite a Casandro. Pero el oriental por el lado técnico, la velocidad. Esta es la carta fuerte del oriental. Pero Miniavismo Negro no se queda atrás y le contesta. Así que está pareja esta lucha. ¿Qué forma de empezar esta función? Y va el de Martínez de la Torre a las alturas, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, y vaya manera el talento. La habilidad y el alto índice técnico. Una toma ordenada por Mauricio Medinei. Oled de la segunda. Va a la tercera y proyecta. De manera en la cima. Octagoncito se lleva a este rudo, rudo, rudísimo. Miniavismo Negro, Jesús Zúñiga Vismo Negro, que dice cuello. Si no coopera cuello, seguramente le va a tocar. Miniavismo Negro primero se proyecta con el suplex. Ahora lo hace oriental de forma espectacular, conectando doble suplex. Esto no lo habíamos visto. No lo habíamos visto en este escenario. No, yo no lo había visto. De hecho, 17 años que me ha hecho favor el doctor Morales de aguantarme y yo de comprarle recetas a Poncrifaz, nunca lo había visto. ¡Qué bárbaro! Bien, nada más, estallada. ¡Ah, tornillo, tornillo de octagoncito! ¡Qué forma de girar! Ahora, al turno para... ¡Ah, qué bien apareció Casandro! Para fulminar con esas patadas. Ahora este mano a mano que se nos antoja. Sensacional, mira, Arturo Rivera. ¿A quién le vas? A Pimpinela, seguramente. No, 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 a Casandro. Me cae bien Pimpinela, pero... Casandro, mira. ¡Ah, chulada de Maestrieto! ¡Qué clase de buen gladiador! O gladiadora, como usted guste, por el género que representan. Buen maquillaje. Ahí están los golpes de Chap, de parte de la Pimpi. Y ahí está duelo de comadres. Van hacia arriba. Va hacia la tercera, la Pimpi. La gente, evidentemente, miren, ¡tatará, tatará! ¡Ya se cayó! ¡Bien por Casandro! ¿Quién lo tiró? Él solito se cayó. Y aquí va, miren. Patada. A la filomena. ¡Ajá! ¡Ajá! Es lo que decíamos que tiene Casandro. ¿Qué es lo que tiene Casandro? Mira nada más las mujeres, las mujeres. Finque Moreno. La coloca, la tiene modo, pero la gira. La gira, la rueca, la rueca, la rueca. Queda la ciudad de Finque Moreno. ¡Lastimada y todo! La cintilla. Efectivamente, esta es la cintilla de rendición. Tiene que ser así. Tiene que ser así. ¡Vámonos! Uno. Cuéntale, Trecero. Cuéntale, Inútil. Trecero. El público le grita, Inútil. ¡No! Dice. ¡Ay! ¡Ay, papá! Que a tus hijos vuelan. Solamente dos. ¡Ay, papá! La jueza vainilla. Una actitud por demás extraña del Trecero. 49 años de excelencia. ¿Qué va a pasar? ¡Viene ahí Oriental para apoyar a su hermana! ¡Impresionante! ¡Impresionante, doctor Alfonso Mora! Efectivamente, amables amigos, cuando la sangre llama. Y aquí tienen ustedes a Oriental que va directamente sobre esta que es la protegida de Arturo Rivera García. La pésima madre, la pésima luchadora como lo es la Fabia Pache. Y este es un poema, Jesús. ¿Cuál? Efectivamente, Alfa, una revelación hasta el momento. Ha resultado un aliado perfecto para Fabia Pache, para el gran Apache. Ahora prepara este castigo que se lo vimos a otro luchador. Pero permítame decirle que el Cristian Moreno hizo algo que no debe hacer. ¡Ay, ay, ay! Rudeando a Arturo Rivera. Eso no es rodear. El señor estaba con una... No, eso es perdiñar una chévere. Y aquí el problema es entre los hermanos. Se equivoca el Oriental, doctor. Efectivamente, Arturo. Cuando vámonos con Alfa, aparece esta que es la Fabia Pache. Vean nada más. A la primera letra del alfabeto griego. Una postal enorme. Un puente olímpico. Un poco en espaldas, Jesús Uñiga. González Orgullo. Del estado de Jalisco. Espérenme, doctor. ¡Qué rivera! Ya vamos a empezar, caramba. Ya vamos arrancando. El resultado se da, se da de una forma legal, creo, finalmente, con ese magistral puente olímpico. Hay que decirlo como es, como es. Es culpa de Cintia Moreno. Le comen, ¿sabes qué? Le comen el mandado a la Oriental. Ya, 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 los dos. Jesús Uñiga ganó a Zenona. La verdad es que cuando Mauricio va a ir a la banda de repetición, vamos a tener oportunidad de analizar la minucia de esto, que fue un atraco. Jesús Uñiga. Fue completamente de acuerdo cuando tenía sometidos a los morenos a elegir lo contrario. ¿Por qué atraco, Jesús? Porque el señor Fresero no contó correctamente. Claro, claro. Sí, 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 de acuerdo. Claro. Esa es la única razón. ¿Qué tal si se le olvidaron los números, doctor? Pero fíjate lo que es Maroñas y Rivera. Les tiene que explicar después si es cierto. ¿Por qué no reaccionaron a la primera? Así lo ve, Zúñiga. Una impresionante plancha, doctor Alfonso Morales se llevaba a Fabi Apache, a Alfa. Ahí entregaban todos su gran poder. El lleno que es impactante. Es la triple manía que hice y la estamos viviendo con una pasión sin igual. Andrés Marón. Mira, este es el lance de Oriental que vale todo, vale todo. Un mortal hacia atrás, sensacional, fantástico. Y esto, esto de octagoncito, con qué coraje, con qué determinación aquí. Decíamos que coqueteaba todo en favor para los técnicos. Pero finalmente, pues ya lo dice bien también Jesús. El Fresero se tarda, pero si hubieran quedado ahí 20 años. 20 años y no hubiera pasado nada. Casandro, Casandro con todo. ¡Ese es un tango, Maroñas! ¡Ese es un tango! Lo que sí es evidente es que el de Tijuana, Baja California. Planeador internacional se juega la vida directamente sobre este que es el exótico número uno de la República Mexicana. ¡Ahí te hablan, Rivera! Este es un atraco. Don Fernando Plata. Mira, ¿y esto qué? O sea, si estuvo mal el conteo, estoy de acuerdo. ¿Y esto qué? Este diploma. El refrescarlo tenía mucho, mucho calor. Doctor, cálmese, yo no le doy el título de partero. Neta, miren, eso es una chulada. Qué castigo, qué castigo tan impresionante. ¡Ah, qué barbaridad! Ya empezaste, Arturo Rivera, a calumniar a los técnicos y a proteger a los técnicos. Eso no puede ser la triple manía 15, compadre. Hoy, de verdad, compórtate la altura de la triple manía. Ahí está, que gana. ¡Como siempre, Rivera, pasándote de chonibol! Ahí está, diga, metete, pero le pone este castigo. Espalda plana, bien contadito. El otro muchacho, con fuente olímpico. ¡Ahí están los perdedores! Bueno, pues, se acaba de recuperarse el oriental, ¿no? Se acaba, lo que todos estarán de acuerdo es esta entrada, Jesús Úñiga, hasta las lámparas. Mira nada más, ¿qué entradón? Bueno, pues, ahí, señoras y señores, vamos a hacer una pausa. Apenas comienza la triple manía 15, a través de Televisa Deportes. ¡Felicidades, AAA, por estos 15 años! Y que no se digan 15 años, que sean muchos más. ¡Felicidades! Ellos llegaron para revolucionar, reeditar, todo aquello que se había ya visto. En el sendero de la espectacularidad, una fuerza sin igual, jóvenes, con todas las aspiraciones para convertirse, en muy poco tiempo, en los grandes ídolos. Le vamos a dar la bienvenida, a estos reyes del viento, hijos del dios Eono. Por orden de aparición, aquí tenemos a... ¡Súper, Baja! Le acompaña, de la frontera donde, hijos consentidos también, y el único que le desafía, que le quedan como nadie, ¡La Evo King! ¡Y desde luego, no podía pasar en una batalla como esta! ¡Relejos increíbles! ¡Señoras y señores, la representación femenina 2007! ¡La regia, sexista! ¡Hola, chota! ¡Hola, chota, chota o no! ¡Al final, secretaria, chota, chota o no! ¡El concepto de... Roca, roca, chay, 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 cindales y conexos! ¡Con Labios de juntos que el regreso de este luchador! ¡Que gracias a su independencia y MTV a Kencia, Esta es la cúspide Con ustedes que los regalos increíbles Super ¡Escalo! ¡El Apache es ¡El abuelo! ¡Qué malvado, doctor! Por eso se extraña Por eso Con ustedes ¡El maestro de maestros! ¡El Gran Apache! ¡El Gran Abuelo! ¡Todo, doctor! ¡Viva la última temporada! ¡El hijo de dientes! ¡Aquí estamos! ¡El Abuelo! ¡El Abuelo! ¡El Abuelo! ¡El Asesorando! ¡Ah, abuelo! Dígale, maestro. Ojalá lo retiraran de la lucha, Zúñiga. Ya me tienes el copete. Este abuelo traidor echó a perder un matrimonio y eso no lo podemos permitir, Jesús. ¿Cómo lo echó a perder su yerno? Ya no sé, de infiel, con la fecha y estar. ¿O no, compadre? Mira, hay tantas cosas, hay tantos asegúnes en esta historia que ojalá que hoy, con lo que vaya a ocurrir, se diriman aquellas situaciones que hemos narrado a lo largo de los últimos meses para todos ustedes. Relevos increíbles. Otra de las aportaciones de promociones Antonio Peña a la lucha profesional. Este Apache tiene alrededor de 15 máscaras. Una de las más importantes, la de Magia Azul Cabelleras, se dice, se comenta, doctor, que ha ganado alrededor de 100 cabelleras. Eso lo hace favorito a ganar esta batalla. Zúñiga, por favor, eres gente decente. No malandrín como Rivera y el Marueña. Espérate, a ver, a ver, a ver, doctor. Espérate, Ribera, ya. Aquí se están tundiendo los rudos entre ellos. Pero, ¿sabes qué? Ellos sí entienden la disciplina de este fuerte. No, 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 no. No con usted que va a clase protegido. No, no me saques ese bag, pero nada más. Esas máscaras que tiene el abuelo se las robó, por Dios. ¿Sabes qué, doctor? Eso está muy interesante. Déjalo. Eso es criminoso y alternativo. Esta lucha está preparada, diseñada de tal suerte, que cada quien lleva agua a su molino. Son relevos increíbles. ¡Qué bárbaro, Marueña! ¿Cómo va a estar preparada, por Dios? ¿Preparada? ¡Métale un sapo para que se le acomoden las canicas, Zúñiga, por Dios! Para la emoción, para disfrutar. ¡Qué bárbaro! Es la clase, nada más la explosividad. ¡Háblame, mi querido Jesús! ¿No se supone que el Apache y el Superfly son compañeros? Sí, ahora sí. Venga, don Mauricio Medina. Bueno, ahí tenemos a Supercalón. La pareja es Apache y Laredo Kid. Ah, yo, yo. Ah, entonces la regué yo, perdón. Sí, así es. Pero ¿sabes qué es evidente, Mauricio? ¿Sabes qué es evidente? Que Laredo Kid es el mejor luchador que hay en este momento. Yo no sé cómo está con el Apache, Jesús. Bueno, pues entonces, de almano. Yo me equivoqué. La emoción me ganó. Gracias, Mau Medina. Entonces, son relevos increíbles. ¿Dónde los perdedores? Así que el Superfly y el Apache, quien lo dijera, si han... ¿Te acuerdas los sillas que le han dado el malvado Laredo Kid? No, 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 espérate, Ribero, no empieces. No, sí, doctor. Recuerda usted que Laredo Kid ha desafiado de forma frontal al gran Apache. Que ha echado a perder muchas luchas. Dos de ellas a base de esa situación de la silla. El manejo de la silla simplemente es venganza, doctor. Querido Jesús, querido Jesús, tú eres buena vibra. Este abuelo se lo merece. ¡Están en acto! El colesterol y los triglicéridos los tiene altos, por Dios. Eso ni que lo discuta. Sobre ahí sí. Bueno, Superfly. Sí. Es pareja de Supercalo. Ahí la... Los ofrezco una disculpa yo. No, no, te pude... Ya, ya, Rivera, ya, chole, por Dios. Es que de todos modos cualquiera de ellos va a perder. Mira, doctor, ahora estás viendo a Supercalo, que es un luchadorazo que se está enfrentando al Apache. Mira, nada más. Y nuevamente se vuelve a encontrar Supercalo y al Apache. ¿Y por qué no gritan? ¿Por qué no lo hacen de tos el público? Porque están viendo buenos luchadores. ¡Tengan de nuevo! ¿Dónde estás en acto? Está en las últimas. Va directamente a la Ciro. Sin tocar baranda, por Dios. Doctor. Nada te parece. Condenado es. Su título de Ginokovs Petra se le está yendo. Mira lo que es Zúñiga, ¿eh? Zúñiga recuerda perfectamente al historiador que Supercalo forma parte de ese concepto que Antonio Peña vislumbró. Claudio Yarta estaba con el... Claudio Yarta estaba con el grupo Calo. Y ahí es donde surge este hombre que surge. Efectivamente, a raíz de esa inspiración, de la inspiración de ese grupo de rap que era el primero de México. Ahí vamos este Supercalo. ¡El ganero aquí! ¡El Apache está listo para la barranca! Ahí está el Apache ya en la tercera. Arturo, cuidado. ¿Qué va a hacer el Apache? ¿Qué va a hacer el Apache? Aparece con la plancha de explosiva. También de Superfly. ¡Qué forma de conectar! Este horizontal y aquí el Apache. ¡Ay, papacito! ¡Qué da lastimado! ¿Qué te pasó, papacito? ¡Y esa fodonga traicionó al marido! ¡Por Dios! ¿Qué le dice fodonga? ¡Por Dios! Traicionó al marido. ¡Y se pasa al padre! ¡Por Dios! ¡No, no, no! Ahora tienen razón. Pero no es fodonga. ¡Ay! No se puede levantar el Apache. Hay problemas porque es el favorito a ganar por sus carreras. No, por la experiencia. No porque me caiga bien, doctor. ¡Ay, Jesús! ¡Tú diste un juicio! ¿Dónde naciste, Jesús? ¡Uno, dos! ¡Dos solamente! Parecía que le daban barranca al Apache. ¡Le vamos a retirar el acta de nacimiento de Tlaquepaque a Zúñiga por cargarse con la ley, con la ley, con la ley, Apache y con el tal Apache. ¿Quién puede ganar esa batalla? ¿Quién puede ganar esa batalla? ¡No! 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 ¡Un equipo grande! ¡No! ¡No lo hace pero sí! ¡ sites! Le caen la pierna, súper calor. ¡Italia Mile XThor! ¡Y hace que el conteo no sea completo, compadre! ¡No lo hace completo! ¡Nos técnicos, Laredo Kido, el extraordinario,– ¡qué hace nothin meio! ¡Esa cuanemoja! ¡Para que es tu novia! ¡Para que es tu novia! ¡Echenle aire! Dos segundos. Dos, 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 dos. Pero esa pacha te ha... Oye, ya en diez minutos cierran el asilo, por Dios. Se llevó a su hija, se llevó a su hija, doctor. Y miren nada más, Superfly aparece para venir en reversa. En reversa, chulada, chulada, chulada. Es Superfly. ¡Qué forma de conectar, Arturo! Y aquí tiene el alapache. Va Superfly por todas las canicas, el poblano, el alumno. De psicosis, entre otros maestros, el alapache se aviva. Ya lo está paseando como torrero caro. ¿Y qué va a hacer? ¡Ah, lo clava durísimo! Uno, dos, tres, el alapache salga el pellejo. Falta el otro, doctor. Falta el pellejo, viejo malvado. Mala persona, mal padre y peor suegro. Es increíble, Rivera. Zúñiga, tú no estás teniendo calor. Pero tú, Maraña, ya no sabes ni qué pensar, ¿eh? Ya no sé ni qué pensar, por Dios. Mira, a ver, doctor. Perdón, Andrés. Que le agradezcas la Redo Kid a la panche porque ganó. Y con eso ya no va a disfrutar con máscara. La máscara contra máscara la tenemos entre Calón y Superfly. Señoras y señores, hoy Maraña, Zúñiga y Rivera conoceremos la más. Dejaba pelón a alapache. Y el apache ya la liberó, ¿no? Ya la liberó. Ya la liberó. Aunque usted lo decida, doctor. Bueno, ya la liberó. Claro, ya. Entonces, te traicionó el subconsciente. Ah, no le hagas alcanelas y no le hagas alcanelas. Doctor, no se equivocaron las estadísticas. El apache favorito a ganar y ya la liberó. Dedicado a la señora Linares. Sí, la señora Linares que no afloja. Y oye, enfocadora de la caravana estará haciendo la liberó ya. Mi querido Mauricio Medina, muchas gracias por mandarnos esto. Llenos de belleza, de plasticidad también el apache. ¿Por qué no decirlo? Sensacional con esta plancha. Y el apache salvó el pellet. Preguntarle a Toñito Hernández o a Don Medina de cuántos kilos fue ese tornillo. Porque aquí vemos la repetición de la plancha del apache. A ver, vamos a ver, porque están lastimados de cuello. No se están indicando que tiró Asturo Rivera. El señor Girantes que van a esperar unos minutos porque está bastante lesionado, doctor, de la cervical y Superfly. Este Superfly, cuando aquí estamos, amables amigos, en esta que es la repetición. Pero nada más, mejor, la coma están proyectando al extraordinario Laredo aquí. La nueva figura. Mira, méndigo abuelo, que se mete, hermano. Ya, ya vete, abuelo. ¿Y qué se mete? Sechistán, ¿quién le pitó? Sechistán, dice, ay, es que ya soy novia de Rivera, de Pechampú. No hay chistán, ¿eh, de nombre? Sí. Brinco Sierra. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo, Marañás? Ahí está la tienda de huelemole. ¿Qué le dijo? Soy novia de Rivera, de Pechampú. Así lo dijo, así lo dijo, mi querido doctor Alfonso Morales. Y esto, esto está dispuesto aquí en el Toreo de Cuatro Caminos para que en unos momentos más, Jesús, tengamos una lucha de apuesta. El hombre de la experiencia Supercalor y un jovencito Superfly que se le viene el mundo encima. Bueno, vamos a ver, hay que esperar, se equivoca el Apache en esta repetición con nuestra cámara. Nuestra cámara con un brazo robótico, nuestra cámara que se desliza de un espacio a otro. Aquí es donde lastiman las cervicales porque primero cae con esa parte, doctor, sobre la lona. Y el Apache sabiendo esto, aprieta más el castigo para que Superfly no se levantara. ¿Qué pasa con el doctor Morales por una... ¿Por una receta? Apócrita. No, pero él los da válidos. Pero te voy a decir una cosa. Esta es la repetición que nos manda Mauricio Medina. Ve nada más con el tremendo apéndice abdominal. ¿Qué se va a poder salir ahí? ¿Algo le sirvió? Exactamente, se le dejó caer. Mira nada más, esto es un entradón en la triplemanía número 15. Aquí aparecía el hijo del tirantes para decir, esto ha terminado, esto es todo. Y esto es sensacional. Allá anda el medallista olímpico Fernando Platas. Y la vecina. My Queen. Bueno, señoras y señores, esto es la pasión que solo despierta un deporte en México. La lucha libre y que usted la vive y la vibra. A ver el mismo. A ver el mismo. Qué felicidad me da estar en estos 15 años, en este 15 aniversario de 5A. Me llena de gusto, me llena de felicidad estar con ustedes. Porque solamente los grandes nos presentamos en el ente, como esta magnífica. Y solamente quiero recordar a Antonio Peña y desearle de todo corazón que aquí dejaste un legado y que aquí lo vamos a seguir haciendo. Por ti, por tu familia, por este negocio que lo queremos tanto. Dios bendiga a AAA, Dios bendiga a la lucha libre. ¡Felicidades! Triple Manea 15, un sueño que se volvió realidad. Un sueño que hoy los luchadores disfrutamos con dignidad. Hoy, el deporte de la lucha libre dejó de ser el partido de fuego de los deportes. Entonces, Toño, espero que donde quiera que estés, estés satisfecho de tus logros, de tu familia AAA y de todos los que componemos esta gran empresa. Donde quiera que estés, felicidades. ¡Felicidades! 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 Este escenario fue, en su gran destructo, el verdadero y único amo del escándalo, Ángel Richardson, sangre chitana y devuelvan el chaleco. Y es el mayor orgullo que estamos los chilacos. ¡De arriba los chilacos! Hoy que estamos en casa, y con nosotros el privilegio de los chilenos de los chilenos, le presentamos a este excelente gladiador mexicano, también ha sido con la dilea, gente de los chilenos, y nos da un gusto a usted poder decir que hoy en lucha calletera no hay nadie mejor en el mundo que este enorme luchado, a la escena, les presentamos con el mayor de los privilegios, Señoras y señores, la emoción proyecta al ídolo de México, ¡Ostajón! Funtador de las caravanas de la Arte Triflera Internazio de 1992 El hermosísimo estando de Veracruz y San Francisco Con la presencia del primer gran ídolo de la caravana Este es el primer gran ídolo de la caravana Su Bebellas, que va a traerlo Señores y señores, octavo En un desafío sin igual Él provocó todo esto Por su desobediencia Él quiere Una batalla sin reglas Una batalla En donde solo sean testigos ustedes ¿Quién es mejor? ¿El padre o el hijo? Aquí está para su gran compromiso ¡Juventud Guerrera! No hay mejor fecha que esta Para que quede claro Si el maestro es mejor que el alumno Y los lazos de sangre Pueden ser superados por el odio Todo listo en la Triplemanía 15 Para una batalla callejera Aquí está el iniciador de una era ¡Super Tirantes! ¡Te amamos Tirantes! ¡Te amamos! ¡Te amamos Tirantes! ¡Te amamos! ¡Fuera! 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 ¡Tirantes! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tirantes! ¡Fuera! ¡Tirantes! ¡Tirantes! ¡No te creemos Tirantes! ¡Llega la Veracruz de regreso! En pelea callejera Sin dar ni partir Pedir un cuartel Y arriba Fuerza guerrera Contra lo que va a quedar de juventud guerrera Tengo miedo Tengo miedo Estamos arrancando esta batalla sin igual Una batalla con tintes realmente sangrientos Que puede uno esperar Cuando está en esa plataforma Un grande como fuerza guerrera Enfrentando a su propio hijo Tú eres coherente, eres fuerte Como un grande, por Dios El mejor que octagón Grande octagón, Zúñiga, por Dios Aquí le están cargando la mano A juventud guerrera Y ahí mis argumentos de lucha sangrienta Ya está sangriendo Y sangrar a juventud Ahí el doctor Andrés y Jesús Son chanchamitos Ahí los tenemos Doctor, padre, hijo Hijo de padre Juventud guerrera Ha estado en dos etapas Aquí en la triple A La primera duró cinco años La siguiente lleva Aproximadamente dos Y continúa Qué tubazo le dieron En la espalda Es el del boiler Lo que sea La verdad es que es una batalla callejera Y por estas características Y por estas características No tiene igual Luce muy seguro Juventud Quiero decir fuerza guerrera Lo que sí es evidente Amables amigos De la caravana estelar 15 años Es que fuerza guerrera Rivera Es un luchadorazo Pero mucho mejor que él Con la enorme sangre chicana Son de los consagrados doctor Ese concepto Que Antonio Peña Le dio una validez Cuando muchos pensaban Que había gladiadores Que por sus años Ya no tenían nada que hacer Aquí los tenemos Y son espléndidos Sabes qué mi querido Arturo Qué báááábaro doctor Ahora diciendo Que fuerza guerrera Es un luchadorazo Consigna el fa Como diciendo Que fuerza guerrera Es un luchadorazo Por favor Increíble Porque Octagon Nada más vino Como el tío Ricardo De Oquis Octagon está respetando Las leyes y reglamentos Reglamentos Ya le dieron a Chitana Ya le dieron a Chitana Qué malvado es Inocente de Chitana Inocente de Chitana Este hombre está con Cristóbal Que lleva en plancha Al enorme amo Del escándalo genuino Como Andrea Richardson Nadie Rivera De acuerdo totalmente El oriundo de Paredón, Coahuila Aquí le están cayendo Como Moneros en Quincena Con un lindo pescadito Que nació de noche Y quiere que le ayuden a pasear El pato Bueno, pues la situación Es totalmente diferente Era para Juventud Guerrera Se avivó Ya le dio sangre a Chitana Y también a su señor padre Y ya lo está bajando Fuerza Guerrera Como no se vale Se vale pero por supuesto Mira, si ellos van a luchar Yo soy luchador Claro que se vale Para qué sube como luchador Fuerza Guerrera, hombre Esto es otra cosa Hermano santo Hermano No te piéntales el corazón Mira doctor Ahora estás contento Es que Jesús Suñiga Arturo Rivera Y Andrés Maroñas Como apuntó Jesús Orden, disciplina En octagono No se ha metido Está rompiendo La máscara Su apá Bueno, pues de eso Se trata Es una lucha callejera ¿Quién lo iba a decir? Alguna vez Ellos dos fueron Campeones de parejas Juventud Guerrera Conquistó el campeonato Mundial de parejas Al lado de Jerry Estrada Inolvidable doctor También fue campeón Mundial de parejas WCW Al lado de Rey Misterio Junior Entre muchas otras Más Fíjate que ahora Arturo Y esto te vas a acordar Muy bien Una de las grandes entradas En Aguascalientes En la Feria de San Marcos Fue en la Plaza de Torres Cuando aparecía El extraordinario Jerry Estrada Para contender con Heavy Metal Fue un entradón Increíble Riverside Exacto En una triple manía Donde se tuvieron tiras Cuatro caídas O donde Heavy Metal Le ganó la cabellera A Jerry Estrada Le está mordiendo la frente A su padre Mal hijo Mientras que Sangre Chicana Pues hace lo que le da La gana ¿Sólo es que Jesús? Tirantes no tiene juicio No tiene juicio No es prudente No hay mesura en él Y pues por lo tanto Puede echar a perder esto Venga aquí ya está Juventud Guerrera En la tercera cuerda La especialidad de la caza Lo baja Lo baja Andrés Richardson Pero por favor ¿Por qué Andrés Richardson Hace eso? Y otra gol Le pone una quebradora Y un boncorro Chicana Y otro al tirante Y el jarocho Está desatado Y ahora entre todos Le van a dar Vámonos Para que él se eduque Si le pegó al tirante Ese tirante Tiene derecho A descalificarlo A descontarle Doctor Qué bárbaro Qué bárbaro No cambia Rivera En 15 años Sigue siendo el mismo rudo Madrid Aumentativo Malangue Fáil No, no hay fáil Doctor no hay fáil Ese es un fáil Fáil Aductor Doctor no hay fáil A ver espérame Hasta los viáticos No, no, no Aquí hay que ver Hay que esperar Miren lo que le están haciendo octagón ¿Y por qué tirantes lo permite? Bueno ya sabemos la respuesta No lo hagan más evidente Lo están anudando Lo están atando Con esa cinta Que va a ser muy difícil Romper Y Fuerza Guerrera Es el autor De todos estos desaguisados De todas estas blasfemias Luchísticas Pero al fin y al cabo En la guerra En el labor Todo se va al poder No, no Espérame Tú no vayas Yo quiero ir a golpear Tú eres capaz De eso y más Rivera Eres capaz De eso y más Oye Y se hace como que la virgen le habla Tú no lo hagas Arturo Tú no lo hagas Tú eres un comentarista Déjeme salir Espérate ya Se cree Alejandro Fernández Viendo hacia ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si agüentitando Efectivamente Vas a ver Vas a ver Vas a ver Dedicado al doctor Morales Ya viste Que le pegó El barbado de estirantes A Fuerza Guerrera A Juventud Fuerza Guerrera dijo Que esto se llama Pollito en Precipicio Ahí te dejo Esta crónica Compadre Ven tú que sí Viva la elegancia Sus maroñas Gracias doctor Entonces tenemos A Fuerza Guerrera Juventud Guerrera Un encuentro solo Apto para Triple Manía Quince y sus seguidores Está anudado Cagón Y perfectamente anulado Entonces ya serían Tres contra uno Porque hay que contar Tanto a alternantes Como a sangre chicana Que están haciendo Lo que les viene en gana Esto es increíble Pero además es cierto El rostro Del pecado Eso es lo que Significa El tirantes en la lucha libre ¿Cuántas ocasiones Han tenido Han tenido maniatado octagón? No Cada vez que Fuerza Guerrera El salgo Claro Y de la máscara Y de la máscara Te recuerdas Pero eso fue el original Hoy sí le cargaron calor Con una cinta plástica Adensiva El tiro se vale Pero es color azul Entonces sí se vale ¿A dónde vas? Conejo Blas Con esa escopeta Ya es callejera Recuerden aquí No hay más límite Que la pasión Y la violencia Que puedan tener Otra de las modalidades Aportación a la lucha libre De triple A Lucha callejera ¿Cuántas modalidades Tendríamos que contar Muchas Y el 99% De ellas Han sido De taquilla grande Ahí vuelven a aceptar A Juventud Guerrera No hay manera De salvarlo Quizá doctor Esta noche Es una lucha Dispareja Tres contra uno Ahí aparece El artrítico Del tirantes Es increíble Qué lucha callejera Doctor ¿Qué se tiene que meter Este? ¿Qué prenda Diferenciar Entre gimnasia Y magnesia ¿Qué se mete Para ese policía auxiliar Juan Boñete? No, no está Ni útil Doctor Doctor Tendrá más validez Si gana Juventud Guerrera Claro Porque mira Está haciendo el gasto Está cerrándole Los espacios Poco a poco Lentamente Claro Está el inútil Del tirantes Él hay que Lo tienen que ir Haciendo para atrás A este tirantes Mira nada más Juventud Guerrera Venga Venga Juventud Este es el momento Ay, ay, ay Esto si no lo valgo No lo valgo Mi querido Jesús ¿Sabes por qué? Uy qué pendiente Lo valgo yo ¿Tú quién eres? Sí, de veras Estamos bien preocupados ¿Eh, Maroñas? Híjole, mano Estamos rete preocupados ¡Qué gol! Maro Maroñas Ya se van lejos De la zona De lucha VIP Están muy cerca Donde se encuentran Nuestros técnicos De audio E iluminación En Maravilla Y ahí pueden provocar Un cortocircuito Quizás hasta una Un apagón Podría ser ¿Por qué no? El Juventud Está acostumbrado A darse toques De 120 120, 160 Esa es la clave Vamos a ver Juventud pretende escapar De la marca personal De su señor padre Hoy su peor enemigo Su peor pendadilla Está huyendo A la segundo Al segundo nivel Lo que viene siendo El primer tendido Ya se encuentra Al primer tendido ¿No? El primer tendido Va a ser El Juventud Guerrera El primer tendido Va a ser Fuerza Guerrera Vas a ver Vas a ver Mi querido doctor Alfonso Morales Mira nada más Este mano a mano Primer tendido Quieren dejar A dos, tres Ladies Que andan por acá Ustedes Bueno por lo pronto ¿Y tú? ¿Quién eres? Yo voy a Leoneau Aquí estamos Ay, ay, ay Miren como Juventud Guerrera Lo trae su señor padre Esto es Lucha Callejera Doctor ¿Hace cuánto No había una de estas? Pues hace un buen rato Esta es otra De las aportaciones Del extinto Antonio Peñerrada Vean nada más Ahí está La señora Quien se traiga Ni un pan Porque me va a dar diabetes Casi oír a la dama Ahí está octajón No puede moverse Qué incomodidad Y ahí está Pepe de la O Llámonos Para afuera Sí Descuéntalo Malandro Chamaco Ella La dama La de la derecha Quiere intervenir Pero no se va a poder Qué malo eres Ya que está en el Ya cayó Del primer piso Por Dios Rivera Qué bárbaro eres Y yo qué culpa tengo Qué bárbaro eres Tienes el alma Tienes el alma Negra Rivera Por Dios Doctor Es lo que están Mira aquí Este caballero Echando agua Le dice Pepe de la O Está decomisado Si es de más de 30 grados Luzet Poringel Octagón sigue amarrado La gente está encendida Ahí por donde está Todo el equipo De audio De iluminación Los coheteros Que nunca quedan bien Con nadie Por cierto Sabes que nadie Pensó Nadie pensó Que esta lucha Iba a estar tan pareja El público se emociona El público se prende Con este Mano a mano Doctor Alfonso Moral Entradón Entradón En el toreo Efectivamente Es el sello De la caravana Estelar a lo largo De las 15 triple manías Recordaremos Que hubo un año En donde se presentaron Tres Jesús Zúñiga Entre ellos Alizaba Ciudad Víctor Eh Allá Ciudad Madero Ciudad Madero Efectivamente Doctor Tal como usted Lo anota Que memoria Vuelven a atacar A Juventud Guerrero Pero ahora si Está más vivo Que nunca Porque el público El público Le da la fuerza Su padre Quiere atacar Y no lo logra Aunque cae De una u otra Juventud Guerrero ¿Quién puede ayudarlo? Si octagón Está atrapado Yo creo Doctor Que va a tener Que rifarse el físico Solo Juventud Guerrero Y ya se van Ya se van Incluso fuera de El escenario Del toreo De cuatro caminos En backstage Arrodillado No pidiendo perdón Eh Sometido Por estos dos Truanes Que se han convertido Las edecanes Salen huyendo Y dicen Ay ciérrenle ¿Quién nos podrá defender? Rivera Haznos un paro Ahí está la golpiza Esto es Atrás del escenario Y está terrible Y el cagote No se puede salvar Se lo van a llevar A Chique A la calle Porque esto es Mucha callejera Ahí está una ambulancia Doctor Llega Pepe Casas Y está sacando octagón A punto Están de subir A la ambulancia A Juventud Guerrera Médico Médico Sale huyendo octagón Amables amigos Aquí tienen ustedes A destacar su octagón El amo de los ocho ángulos Estos no saben Rivera Zúñiga ni Maroñas Que ya Le va a hacer el paro octagón Bueno por lo pronto Mira ya estamos viendo A fuerza guerrera Pero aparece octagón Aparece octagón Y rápidamente el público Le agradece que haya llegado No sé si a tiempo Pero eso lo vamos a salvar En poco tiempo Bien Aguantando equivocación De Andréa Richardson Sangre chicana Sabe perfectamente Los siguientes golpes de derecha Que dan en el blanco Bien por octagón Este es el coraje De un ídolo Estandarte De triple A Siempre Siempre Con triple A Aquí en la ambulancia Aparece Mira De donde sale Juventud Guerrera Y ahora si Está parejo esto Doctor Aparece David ¿Qué le pasa Doctor Aparece David Copperfield Sí pero Desaparece hasta carteras Bueno Mientras chicana Y octagón Ya se llevan A chicar Pérense Ese cuerpo No pide ambulancia Todavía Aún Octagón Está siendo de las suyas Pero mientras tanto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde están? Esa chiquilla Es que no sirve Nada ¿A dónde están? ¿A dónde están? Tiene que aparecer Jesús Núñez También fundador De triple A Doctor Efectivamente Amables amigos Aquí 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 Aparece Juventud Guerrera Jesús y la gente Se la entrega Entonces Vamos a continuar Esta batalla Callejera Pero dentro Del exatrilátero Ya sin secos Por el momento ¿Quién tomará? ¿Quién tomará La ventaja? Juventud Ahora puedes ganar Juventud Ahora aprovecha Juventud Entrega Pero lo detiene El tramposo Del tirante Es que no se vale Con esos botes De manteca ¡Ah caray! No la equivocación Esta equivocación Vale todo Ya bajaron Los tirantes En el pecado Lleva la peritencia Y esto lo aprovecha Juventud Guerrera Venga Venga Después Dice que después Del error Viene el clic Y conecta Conecta ¡Uy bajazos! ¡Qué cubetazo! Ahora resulta Azúñiga Que cuando tú quieras No arribará Descalifíquelo ¿Por qué? ¿Por qué tienes que Ser tendencioso? De ninguna manera Va a haber Descalificaciones Es una batalla Callejera Aquí va a ganar El que quede de pie Callejera Las hermanas Ahí está lanzando El reto Juventud Guerrera Va a subir A lo más alto De este exadrilátero Esta es la toma Que le regala Televisa Deportes A usted Ahí lo tenemos Juventud Mertérese al frente Espalda plana El tirantes No está capacitado Para contar Ni hoy Ni el futuro Que venga Alguien Que pueda contar Ahí viene Lompiendo Tropicana Y esto es la locura Que aparezcan A los pepes Tropicana Y que cuente Que cuente Para que esto termine Para que se sepa Quien es mejor Venga Dos Tres Tres Segundo Grabea en la plenca Del maguey Tu nombre Juntito al mío Chichupa 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 Esa autorización De Juan José Herrera Herrera Presidenta De la Comisión Lucha del Estado De México Que ingresar El tirante Para que después No salgas Con la tendencia Tu Rivera De que no estaba Autorizado El comisionado Juan José Herrera Ordenas Le dijo Que ingresara Que ingresara Doctor Doctor Me vale No estaba programado El señor Casas Octagón Le pegó al refer Y era descalificación Hoy de que te estás Vanagloriando Nada De que estás hablando Rivera A ver De que estás hablando Mira Juan José Que guerrero Que guerrero Renas De nada Están firmando En el reclusario Mira vamos por partes Aquí la equivocación Es de fuerza Guerrero La equivocación No fue de tus padres Al haberte traído Al puto Maroñas No mira Tienes que reconocer Aquí perdiste derecho Arturo No Perdiste hombre Estoy enojado Ah bueno eso sí Está bien A ver Espérame Porque octagón Le tiene que estar pegando Al tirantes Y eso sí es válido Es lucha callejera Entre luchadores Doctor Mira nada más Eres mala persona Rivera A ver Zúñiga Zúñiga Y Maroñas Desde el momento Que lo sujetaron Con una tela Decía tener que ser Descalificado O no Jesús Así es Si acaso eso Opera Si acaso eso Pudiera ser Un factor Para la victoria O la derrota No cuenta Es callejera Sacaban esas reglas Tenía que estar descalificado Lo que está diciendo Zúñiga ¿O no? Si efectivamente Entonces Entonces Doctor Amarraron a un luchador No a un referee Lucha callejera Entre luchadores No entre Luchador y referee No no Mira Le voy a decir a Le voy a decir a Mi licenciado Alejandro Montes Que te dé 36 Inconmutables Ya los tienes ¿Quién es? ¿Quién es tu licenciado? El licenciado Alejandro Montes Nada más que salga Del reclux No Es igual Es igual que Rivera Mejor me voy con el tirantes No No se preocupen Mejor Me tira exactamente De la latina Imagínate O de la línea 5 El licenciado De Rivera Imagínate Imagínate La repetición Que son Aquí tenemos El momento De la invasión A backstage Dominaban sangre Chicana Fuerza Guerrera Aprovechaba Ahí sometían De forma brutal A su vástago Entonces Parecían cantar Victoria Parecían ganar Esta batalla Todo indicaba Que al estar En estas condiciones Juventud Guerrera Difícilmente Casi De manera imposibilitada Podría regresar Y menos a rendir A Fuerza Guerrera Que lucía Como dueño De todo este escenario De la triple manía Número 15 Pepe Casas Mientras tanto Acudía en apoyo De la justicia Porque él está siempre En ese bando En el bando De lo correcto De lo equilibrado Salvaba A Octagon Que al fin y al cabo Fue factor Para que Fuerza Guerrera Y el señor Chicana Volvieran a la tierra Y perdieran El poder Que tienen en la cabeza El mortal hacia el frente Ya punto final De esta batalla callejera Nada podía Nada podía cambiar Mauricio Medina Tú eres decente Espérame Espérame Rivera No empiezas De manipulador ¿Por qué una trampa? Porque ¿Quién le habló Pipe Casas? El comisionado Le dijo que fuera El comisionado No me consultó a mí El solito llegó A través de Televisa Deportes La triple manía Felicidades triple A Por estos 15 maravillosos años Que sigan muchos más Aquí están Los hombres que desafían La gravedad Superfly Acompañado De su inseparable E incondicional Digo Como siempre Digo aquí Presentamos El desafío máximo Batalla de la fuerza Lucha Lucha Espectacular El aplauso para Superfly Bienvenidos a lo máximo Lucha libre Triple A Sí, señor Sí, señores Hay una vuelta Para ello Y a continuación Máscara Contra Máscara Fueron compañeros Pero En este momento En mitos Y viene como se Con El mejor del planeta El gran Apache Señoras y señores Aquí en el toreo Gritamos Abuelo 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 Lucharán Máscara Contra Máscara A una caída Y sin límite En el tiempo En una esquina Rápidamente Ganador Supercalor Contra lo que va a quedar Supercalor Este que es pionero Este que es fundador Está En la lucha Más importante De su carrera Maroña Efectivamente doctor Doctor Alfonso Morales ¿Cuántas y cuántas Máscaras cayeron Aquí en el toreo De cuatro caminos Y siguen cayendo Y van a seguir cayendo Y van a seguir cayendo Como es el caso De Supercalor Y de Superfly Vamos a ver Juventud Contra experiencia Por ejemplo Doctor Morales Jesús Andrés Recordar que Rey Misterio Junior Que fue Hecho y nacido En triple A Y que hoy Triunfo en el mundo Porque nació En triple A Le quitó la máscara Por ejemplo A todos mis aijados ¿No? Los bubólicos A los tres Y a Mister Conor Además una vez La cabellera La cabellera O sea Vamos estamos hablando De leyenda Ya se está llevando La máscara Antes de tiempo Supercalor Superfly Quiere acabarlo De una buena vez Recordamos Como dijo Amalia Mendoza Que no El sauce y la palma Acaba de una vez De un solo golpe Oye Amalia Mendoza Era de mi pueblo ¿La Tariacuri? Si Como no De Gustavo Michoacán Saludos El Tariacuri Morales Tariacuri No Bárbaro Que sí Ya se le da Supercalor A Superfly Supercalor Que pareja hizo allá En la década De los noventas Con Winners Que al fin y al cabo En una triple manía También Un festejo grande Allá en Ciudad Madero Bailó las calmadas Winners Lo recordamos Pero Desde luego Doctor Que ha demostrado Siempre Supercalor Ser Bien profesional Y en estas batallas De apuestas No es Este rostro De un maestro Perdido Ve nada más Se ríe ya De nervios Hay que rememorar Que cuando se empezaron A grabar discos Con temas luchísticos Claudio Yarto Hizo uno Con Supercalor ¿Y Conan por ahí? Y estaba Eso fue después Conner Y estaba Vicky Palacios Que fue la productora Del disco Un disco que alcanzó Altas ventas Doctor Alfonso Morales Ya no tuvo reediciones Eso es cierto Pero resultó Un producto atractivo En el mercado discográfico Muy diferente claro Y el cual Se vendió mucho Porque Baroña Lo revendió En Tepito Fíjate que A Vicky Palacios Todavía le deben De ese disco Le deben Muchos millones De pesos Aquí está La quebradora De parte De Superfly Que tiene rota La máscara Dos quebradoras Sobre Supercalor Tres Supercalor Está sufriendo Lo indecible También le va a romper La máscara Superfly Dios guarde la hora Mira golpes A Pues a ciegas Porque Se tapó un poco El rostro Que ya estamos Conociendo Esta Oye Es huele Con Supercalor Míralo nada más Pero ahorita A lo mejor Lo está poniendo Superfly Este jovencito Que ha salido De las fuerzas De la real fuerza aérea Mira nada más Con qué clase Y con qué velocidad Sus maestros fueron Psicosis y alguien más ¿No? ¿Quién? El grande La poncha Mira nada más La clase que tiene Este Superfly Nada más anda en el blanco El doctor Mira está paciente Esperando Esperando que aparezca Superfly Solo dos Solo dos segundos Nada más En peligro La incógnita De Supercalor ¿Será que hoy Podremos conocerlo? No lo sé Doctor Alfonso Morales Lo que sí es evidente Amables amigos Que esa experiencia Frente a juventud Y el hombre De la juventud El hombre De la espectacularidad El hombre De los recursos Es este Mi sueño Extraordinario Que oponente Tienen ustedes En este que es Un gladiador De dilatada experiencia Un hombre que estuvo Ante Pig Nayarit Un hombre que estuvo En Guadalajara Jalisco Y que regresa A la caravana estelar Donde creció De la caravana estelar Fue una lucha Fue una lucha callejera Es la lucha De la supremacía Delaredo Delaredo Ser peligrosa Ambos buena condición Una experiencia Otra juventud Las mismas ganas De ganar Las patadas Perfectas Le dio el espacio Supercaló Es lo que hablamos Superfly Si quieres ganar Esta noche Habrá que hacer algo Todavía más efectivo Correcto Amables amigos Está sangrando Está sangrando Supercaló Mientras tanto Aquí tiene Ustedes A Superfly Que le aplica Oye Que golpazo Que golpazo Es de tu familia Tariakuri Mortal al frente Brutal Rivera En maravilla Diríamos Ahí está doctor Lo tiene En toda su inmensidad El Apache Solamente echando aire Mira nada más Que mortal Impresionante Supercaló Sangrando y todo Va con una flecha cañida Se está siguiendo Supercaló Mira lo que viene Mira lo que viene Atención Atención Salida arriba De la tercera cuerda Mortal 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 Que forma de ir Ay 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 Maruña Ya se te dislocó El Closh Está narrando Para la gente Señoras y señores La repetición brutal Y ve nada más El Closh El Closh El Closh De Supercaló ¿Tú qué haces Un anuncio? Recomiéndolo A transmisiones Automáticas Tocodicio Efectivamente Maruña Se está más tocado Que Loco Valdez Y eso ya es decir Mientras tanto Aquí tienen ustedes Amables amigos La forma de estar En el Tete a Tete Aquí Vaya mano derecha De Supercaló Vean a Superfly Que regresa Ojo por ojo Diente por diente La ley del talión El Fresero Siguiendo de cerca La acción De Maruña Los dos van a perder Los dos van a perder Extraordinario Extraordinario Brotar Lo tiene Lo tiene Lo tiene Lo tiene A modo Arturo Lo tiene Se va a acabar Se va a acabar No lo tiene No lo tiene Ahí está la prueba ¿Cómo que no? ¿No te anticipes? Sí Ah, tú espérate Jesús ¿A quién le vas? Ya no te entiendo nada No te entiendo nada Superlex Ahí, ahí Contemos Se acaba Se acaba De dos Y de tres La historia Se escribe así 3-4-1-15 Superfly Le gana Las máscaras Supercaló Señoras, señores Acabo de salvar Mi quincena Termina esto Y gana Superfly Doctor, me permites Grabé en la frente Mi maguey Tu nombre Juntito el mío Entré enlazado Chuchupa, chuchupa Chuchupa, chuchupa Pa, pa Terminó, terminó Terminó esta lucha Siéntate Maroña Siéntate Lo que hacen los ornestes Amables amigos Efectivamente Y nadar Siempre tóxicos Te dará Una reacción De esta naturaleza De Maroña El hombre del Montenegro Está llorando Pero hoy Mira Andrés Colombia Se está haciendo Nueva figura Cada caravana Será triplar Superfly Este poblano Nos demostró Que tiene patas Para gallo Honestamente A través de Televisa Deportes La Triplemanía 15 Señoras y señores A ver qué dice Su identidad Primero Que se despoje De la máscara Superfly Será encargado De llevar a cabo Este rito Y el público Dice Fuera máscara Máscara Supercalo Tiene que Pagar esta apuesta Quítese la máscara Aló Quítate la máscara Fuera El público De la Triplemanía 15 Exige Que te despojes De la máscara El público Dice que sí Dice que sí Ahí entrega La presea Más grande Que un chabón En una batalla Como esta Puede ganar Y le pedimos A Supercalo Nos revele Su nombre Rafael García Originario De dónde De México De México ¿Cuántos años Tiene usted Como profesional? 15 años Hoy El máximo trofeo Lo tiene Superfly Rafael García Supercalo Inicia una historia Diferente Regresamos Dame eso No problemas Con todo respeto Para su marido Que me cae ¿Cuál? María Mira Mira nada más Mira nada más Salida espectacular Ahí se fincaba ya La victoria De Superfly Con esta salida Espectacular Qué clase De Superfly ¿Sabes quién fue El precursor De este tope Hace 20 años? El Superacto Ahí está Doña Olga Guillot Aquí está La señora Olga Guillot Que vino a ver ¿A quién crees Que vino a ver Arturo De los comentaristas? Sí porque es tu jefa ¿No? Sí efectivamente Vaya forma Vean la repetición Un córner Suple Espectacular Y aquí se estaba Finiquitando La acción Sí señor Sí señor Tienes toda la razón Y por eso Estás feliz Feliz nada más Qué grandes movimientos De Superfly Mira nada más Esto solamente Lo hace un veterano Y él es un jovencito Este suplex Sensacional Qué suplex No 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 Y qué puente olímpico ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Por qué no me avisaron? No hombre No que te van a avisar ¿Qué? ¿Por qué no le avisaron? Pon tú que sí Mi querido Tariaco Y Morales El momento en que Perfectamente Superfly Sabía que tenía la victoria Fresero Cuenta simplemente Tres segundos Palmotazos Que caen Pesadamente En la carrera Y humanidad De Supercalor Aquí Aquí la familia Peña Y doña Vicky Herrada Dios les dé Mucha gloria Padres de Antonio Pérez Bien Paz es Ahí el momento entonces Regresando a las acciones Del cuadrilátero Doña Olga Guillo Testigo Del triunfo De Superfly Estamos en la triple manía 15 por Televisa Y a doña Olga Su mayor éxito Amor Vamos a penetrar Cuando aquí está Integrante De los Mexican Power Señor ¿Cómo se preparan Para su lucha? Por favor Los luchadores extremos Para subir En unos momentos Al exadrilátero Mira antes que nada Este mensaje es para la secta Mira Todo esto Es para ustedes Porque saben una cosa Los únicos luchadores extremos Ultravalentos Aquí en México Y en México Tienen especial aquí Tiflea Los Mexican Power Y esto Es lo que les va a pasar Bueno pues dejamos Estos hombres que se sigan Preparando Porque a continuación Lo que viene Va a estar explosivo Nacieron Para ganar Vinieron A este territorio A demostrar Que son Superiones Y los actuales campeones Nadie lo puede repetir Nadie puede negar Que a pesar de la polémica Ellos serán y son Los que seguirán Describiendo la historia Con polémica Con sangre Con dolor Renovadas fuerzas oscuras Los rodeas Les presentamos ya A los hombres de cuestión Con ustedes Aparece el juego Y yo Los auténticos campeones Acompañados de escoria Forman La secta Del Mesías Señoras y señores ¡Viva México! Orgullosamente Pioneros De la lucha extrema En la jerabana estelar Triple A Por supuesto Y así llega ya Aquí están Representando la fuerza De México Sí señor Sí señor Revolucionaron la lucha Revolucionaron La versión extrema Aquí están John Leder Y Cuenci Boy De México De México Que aprendieron a bailar Gracias a Cicosi Teniendo como representante En esta lucha Por el campeonato De parejas Triple A A nombre de la Honorable Comisión De Box y Lucha Del Estado Del Estado de México Adon Efraín Rivera Sánchez Quien recibe Los cetros En disputa Lucha Luchan Por el campeonato De parejas Triple A En la modalidad De lucha De escaleras Por un bando De los Malvados Señoras y señores Somos testigos Que ellos son Los campeones De parejas Actualmente Y hoy Están exponiendo Ese preciado Título Los campeones Son Dark Cuervo Y Dark Oz La secta Del Mesías Y por supuesto Tienen como Second A Dark Scudia En el otro Bando Aparecen Los Mexican Powers Y ellos son Crazy Boy Y lo acompaña Joe Lider Señoras y señores Como sé Con el Extraordinario El sensacional Extreme Tiger El llamado Para un compromiso Sin igual Lucha de escaleras La primera Que vimos En lucha de escaleras Entre estos caballeros Que recordamos Este 2007 ¿Dónde fue el señor Maroña? Si usted se acuerda Y si no se acuerda Aquí está El señor Rivera Que también lo sabe Mira nada más Buenas tardes A todas estas damas Bien formadas Y bien peinadas Y aquí está Don Polo Aquí viene Don Polo Peña Fernandito Platas Y obviamente La gente La gente La gente Está expectante Ahí está el vuelo El vuelo Es perfecto Que bárbaro Se abrió de piernas El cuervo Se abrió de piernas El cuervo Y por ahí Pasó Dark Oz Subieron con Tablas y alambres De púas Sillas y alambres De púas Que patadas le ponen A Dark Cuervo Es de Toluca Compadre Sí De Mentepec Efectivamente Así que mira nada más Esto mi querido Arturo Rivera Pero prendida Pero prendida esta lucha Esta lucha de escaleras Esta lucha extrema Ya lo decía bien Jesús Zúñiga Que se acuerda de todo Por algo en el historiador Que fue en Pachuquilla La lucha Este de escaleras Y que ahora se repite Don Arturo Y además jugando El campeonato Bendita tu lamenta Venga Así es la memoria Maestra Ahí tenemos La forma En que están decididos Tantos Dark Oz Como ¡Ay! De acuerdo Hacer lo propio 14 años Batallando en los cuadriláteros Dark Oz muestra Por qué está Hoy en la estelar Doctor Alfonso Morales Querido Jesús El orgullo De Tlaquepaque Jalisco Aquí tienen ustedes A estos Que son los Mexican Powers Van directamente Sobre este Que es Dark Oye por cierto Dark Oz Es un luchadorazo Que es el que tiene Mayor representatividad Y la tiene Sin duda alguna Doctor Mueve las masas Es un luchador Taquillero Extremo 100% sectario Y no traicionará Jamás sus ideales Que es lo que estás buscando Le dicen a Crazy Boy 30 de marzo de 1978 La fecha de su nacimiento 10 años ya de luchador Ganador de máscaras Cabelleras En fin Lo cierto Es que hoy es La verdad Así es ¿Cómo lo sabías? Y las cabelleras de Tú me lo dijiste De Dakota Pirata Morgan Jr. Y Katsumi Kanan Antes de Ahí está el señor Arturo Rivera Apuntando perfectamente Todo aquello Que ha pasado Cuidado La escalera Sobre la espalda Doctor Alfonso Morales Másurro Sando Efectivamente Amables amigos Y cuando hablamos De escaleras Tenemos que decir Que Maronios es experto En incursiones nocturnas A través de diversas escaleras De diversos materiales Incluyendo esas escaleras De cemento Que van directamente A las azoteas Donde están Los tanques estacionarios Y mira nada más Mi querido doctor Alfonso Morales Mira, mira, mira Esta escalera Pero a ti te han de fiar Le dicen Y le contestan Contestan a Escoria Mira nada más Los mexican Acaban de romper Ya la primera escalera Cuidado Cuidado Los sectarios Vienen Bien afiladitos Aguas con los sectarios Este es una lucha Parejera Mira nada más Aquí contesta Ya un líder Y hay que recordar Que en Pachuquilla Pues no se alzaron Con la victoria Los mexican Desde entonces Le traen ganas enormes A los caballeros En cuestión del campeonato Y yo a dos, tres Distinguidos Hombre, carajo Y tú a dos, tres damas Buenas detalles Este es el mismísimo John Leder 14 años Trabajando En los cuadriláteros Extremos Del mundo Que es súper Súper Contato Campeón extremo De la XA XEEMF XCW 900 De la X Y también Campeón extremo De la NWG Campeón absoluto De Tonalá Calisco No, hombre Ya están sangrando Del pecho Vamos a ver ¿Quién está sangrando Del pecho? No el OJON Sino el otro Ah, este Cris Sí, pero Qué flojera Decir el nombre Traicionaron A mi compadre Psicosis Asesorados Por Alfonso Traicionaron Traicionó A los Mexican Powers No es cierto A su rena Sin luchística Los que no enseñaron A bailar Desnucadora Grupán Y esto me recuerda Algunas caídas De varoñas De las escaleras De las azoteas De edificios De más de siete pisos Desde Sitsipandacuri Acuérdate que tú Andabas conmigo No le hagas al canela Mira nada más Aquí El doctor no se cayó No, el solito se tiró Esta es la escalera De la muerte La escalera de la muerte Mira nada más Como se van posesionando Estos sectarios Pero aquí Mira nada más Reacciona este hombre De la capucha El Crazy Crazy Boy Que le dice Para estar iguales Ahí está mi escalera Esta es la locura Prendido el público Que ha visitado El toreo Que esta fue La casa de los independientes Doctor Alfonso Morales Por que los independientes Tenían un gremio Impresionante Que pagar el boleto Por supuesto Que maravilla Claro que sí Claro que no Y a Strip Tiger ¡Segreta Strip Tiger! Lo que se mete Scoria Por esa razón También por eso Yo no Es parejo Es parejo No la hagas de jamón Rivera Jamaica Johnny Por Dios Bueno pues la lucha Se convierte en tres Contra tres Hay ahí Cosas con alambres De púas Cómo no Con mucho gusto Ahorita te arreglo Le dice Aquí este hombre De la máscara Crazy Crazy Boy Cuando ya rápidamente Te están dando Híjole No hombre Qué buena está Esta lucha Dice aquí Una dama De primera fila Que dice Yo vine a ver Arturo Rivera Paz ¿Qué es lo que se me haces lo que se haces? ¿Qué es lo que se haces? ¿Qué es lo que se haces? PASAJE DETECTOR A HIDRO CARABINOL FUE UN DISEÑO NOCTURNO 3 Y MEDIA DE LA MAÑANA AL AMPERO DE LA LUNA DE LA LUNA DEL CUERVO RIVERA NO CREI QUE LE SUERAN HACER CASO MIRA AHORA VA POCO A POCO AHÍ VA CUERVO VA CUERVO ESTA ES LA SECTA DEL MESÍAS LA ESCALERA QUE SE ESTÁ CAYENDO DESDE TIEMPO Y LOS MÉXICAN POWER Aprovechan HAY ESCALERA UNA ESCALERA PERDÓN ESCALERA ESCALERA GRANDE Y OTRA PEQUEÑA NO ES QUE ESTA ES EL FEMENINO DEÑERO ESCALERA ASÍ ESTÁ MÍRALO ESCALERA 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 BUENO PUES MIRA AQUÍ ESTÁ COLOCANDO LA ESCALERA LA ESCALERA DONALD ALFONZO MAURICIO MEDINA ENTENDIDO Y ANOTADO AL CASTIGO CON DOBLE SILLA CONECTANDO LA ESCALERA EN LA ENTREPIERNA Y CON UN DOLOR QUE NO VA A SER DE NINGUNA MANERA FÁCIL PARA DIGERIR AHÍ PODEMOS OBSERVAR QUE SU CASTIGO ES VARIADO QUE ES DOLOROSO Y QUE SE VAN CON TODOS LOS MÉXICAN POWERS SERÍA ESTA SIN DUDA LA PRIMERA VEZ QUE SE CONSIGUE UN CAMPEONATO DE PAREJAS EN UNA MODALIDAD EXTREMA CON ESCALERAS TENGO LA CERTEZA DE QUE NO HEMOS VISTO TODO LO QUE SE PUEDE VER CUANDO LOS MÉXICAN POWERS DECIDEN CASTIGAR Y DE ESTA MANERA ENTREGAR A PESAR DEL GRAN RIESGO QUE IMPLICA LANZARSE SOBRE ESCALERAS ARTURO RIVERA ESTÁS NERVIOSO NO MÁS QUE NERVIOSO SABES QUE ESTOY ORGULLOSO DE QUE LA COMISIÓN DE BOXY LUCHA DEL ESTADO DE MÉXICO DOCTOR PERMITA LAS MODALIDADES ES ALGO O SEA POR QUÉ SIEMPRE SER TAN RUTINARIO SI SE PUEDE SER DIFERENTE FELICIDADES AL BUEN CRITERIO DE LA COMISIÓN DE BOXY LUCHA DEL ESTADO DE MÉXICO JUAN JOSÉ HERRERA HORNELAS JUAN JOSÉ HERRERA HORNELAS HOMBRE DE DILATAR EXPERIENCIA DEL BOXY LUCHA AVER ADAMÁS COMO ESTÁ ASCENDIENDO COMO LO QUE SON EL ENORME CRAZY BOY EL HOMBRE DE LA MÁSCARA Y YO EL LÍDER SALUDOS A LUIS VIVI HERNÁNDEZ DONDE QUIERA QUE ESTÉ ROCK AND ROLERO CON LOS CRAZY BOY RAULITO LARA VEAN DÓNDE ESTÁN ESTOS CABALLEROS MEXICAN POWERS MEXICAN 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 POWERS NO PUEDO CREERLO QUE ES LO QUE ESTÁ PASANDO AH VEAN UNA VEZ MÁS CON NUESTRA CÁMARA PODEMOS APRECIAR EL ÁNGULO PERFECTO Y CORRECTO LA CAÍDA QUE ES PELIGROSÍSIMA IMPRESIONANTE COMPADRE DOCTOR MORALES ESTO ES DE JUSTIFICANTE MÉDICO CORRECTO SALUDOS AL QUERIDO MAESTRO EN ORTOPEDIA RAFAEL CABALLERO LOMELÍ MÁSTER DE MÁSTER DE LA CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y ESTO ES UNA LOCURA JESÚ SIGUEN ESTRELLÁNDOSE SOBRE LAS ESCALERAS NO HAY UNA FUERZA QUE PUEDA IMPEDIRLO AL FIN Y AL CABO PACTA LA BATALLA ES JOEL LEADER KC BOYN NO VAN A ECHAR PARA TRÁS NI UN PASO ATRÁS NI SIQUIERA PARA TOMAR EL IMPULSO JOEL LEADER QUE PREPARA SU SIGUIENTE CASTIGO DE QUE FORMA LO VA A HACER AHORA MISMO VAMOS A NARRARLE A USTED JUSTAMENTE ECHO AHÍ TENEMOS A JOEL JOEL PREPARA EL CASTIGO JOEL ESTÁ LISTO AHÍ LO VE EN LO MÁS ALTO DE LAS CUERDAS PERO ADEMÁS DE ELLO SALTANDO SOBRE LA ESCALERA Y LANZANDO ESA GUILLOTINA IMPACTANTE LE CAE EN EL ROSTRO LA ESCALERA OS A CUERVO OS REGRESA AL ATAC Y ESTO SE VUELVE UNA LOCURA DOCTOR YO NO SÉ DE DÓNDE SALEN MÁS Y MÁS Y MÁS Y MÁS ESCALERAS SEÑORES Y SEÑORES LAS TRAE MAROÑAS QUE TIENE UNA DILATADA EXPERIENCIA EN VENDER ESCALERAS POR LOS CUATRO PUNTOS CARDINALES PERO HOY HOY LAS TRAE DE METAL ASÍ LLEGÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO EFECTIVAMENTE VENDO ESCALERAS Y CANARIO EFECTIVAMENTE INCLUYENDO PÍPILAS EN DICIEMBRE Jajaja A ESTÁN ARMANDO UNA MESA Y NO ES PRECISAMENTE PARA AMENIZAR UNA FIESTA Y NO ES LA MESA QUE MÁS APLAUDA ESTA MESA SIN NUDO ALGUNA SERÁ PARA CASTIGAR ALGUNOS DE LOS CABAJEROS QUE ESTÁN SOBRE ESTE CUADRILÁTERO EXTREMO NO HAY MANERA DE SALIRSE NO HAY MANERA DE CONSEGUIR LIBRARSE DEL DOLOR QUE PREPARA EL SWIM TIGER SOBRE ESCALIA VAMOS A DESCUBRIRLO JUNTOS QUÉDES EN LA TRIPLE MANÍA NÚMERO 15 ESTE ES EL EXTREM SIGAN SIGAN EL SWIM TIGER EXACTAMENTE AHÍ VIEN EL EXTREM SE VA A DANZAR ES DE LO MÁS ALCO PREPARE NADIE NADIE RESPIRE NADIE SE MUEVA EXTREM TIGER LA PIENSA DEMASIADO Y EQUIVOCA AHORA SI COMO DICEN EN EL MEDIO DE LA LUCHA LA CALENTÓ COMO LA CALIENTAS GRITAN Y POR ESA RAZÓN NO HAY MANERA SE LLEVARON AL HIJO DEL TIRANTES COMPADRE EN ESA PATADA EN ESA PATADA LE DARON UN ESCALERAZO TERRIBLE EN EL ROSTRO AL HIJO DEL TIRANTES QUE QUEDA SEMINOQUEADO ESTÁ FUERA DE COMBATE POR LO MENOS UNOS CUANTOS MINUTOS PERO ESTO NO SE ACABA ESTO TODAVÍA TIENE MUCHO POR DAR SI ES USTED AFICIONADO A LA LUCHA EXTREMA EL MEJOR LUGAR Y MOMENTO ES ESTE YO LÍDER SOMETIDO ASÍ AHORA LE ESTRELLA EN EL ROSTRO SOBRE ESA ESCALERA Y SE VA CON ELLA FUERA DEL CUADRILÁTERO DOCTOR ALFONSO MORALES ES CORRECTO JESÚS ZÚNIGA VEA NADA MÁS EL CASTIGO BRUTAL SOBRE ESTE QUE ES YO EL LÍDER CUANDO APARECE OS EN CALIDAD DE ELEMENTO PARA LA DISECCIÓN NO 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 DOCTOR SI ALGUIEN SE SUBE HASTA LO ÚLTIMO Y SE AVIENTA MIS RESPETOS ESTO ES DOCTOR PARA LA HISTORIA COMO DICE USTED AAAAAAAA TRÁIGAN A LOS BOMBEROS EL MISMISIMO CUERVO AHORA QUE PREPARA OS OS TAMBIÉN TIENE UN CASTIGO FENOMENAL Y ES ESTE ES JUSTAMENTE UNA SERPIENTE NEGRA LO QUE APARECE EN EL EXADRILÁTERO YA TIENE QUE VENIR EL DOCTOR DASA AL CUAL LE MANDAMOS UN CORDIAL SALUDO FELICIDADES TAMBIÉN PORQUE HA SIDO PARTE FUNDAMENTAL PARA QUE HAYA HAYA MENOS LESIÓN PERO ES QUE LOS LUCHADORES NO ENTIENDEN DOCTOR OYE YA HA INSTALADO UN EQUIPO DE EMERGENCIA EN CADA UNA DE LAS LOCACIONES EN DONDE ARRIBA LA CARAVANA ESTELAR TRIPREA MIENTRAS TANTO AMABLES AMIGOS VEAN NADA MÁS COMO ESTAMOS YO EL LÍDER AHÍ LE ESTÁN TAMANDO LOS REFLEJOS PUPILARES Y AQUÍ TIENEN A OZ ÍDOLO DE JESÚS ÚñIGA Y EL EXTRAORDINARIO CRAZY BOY ÍDOLO DE ARTUR RIVERA GARCÍA NO, NO, NO CÁLMATE YO NO LE VUÉ NINGUNO DE ESTOS DOS ELEMENTOS PERO JAMAICA CHOIS QUEDA ES DUCADORA IMPRESIONANTE MUY BIEN POR EL EL DE TULANCICO HIDALGO SALUDOS A LA QUERIDÍSIMA MARICARMEN VERDAD QUÉ BUENA PERSONA ES SIEMPRE QUE VAMOS ME INVITO A LA GUAGUACÓ Y EL GUAGUACÓ LA LUCHA DE ESCALERAS PERMANECE EN EL EXADRILÁTERO NO POR ELLOS ROBA Y EMOCÓN SINO AL CONTRARIO APORTANDO MUCHOS MUCHOS INSTANTES DE ALTA ADRENALINA RACEY BOY ESTÁ AHORA CON SÍ Y HERMANOS NO PARA HACER RELACIONES SINO PARA COMINAR SU LABOR DESTRUCTIVA RECIBE MÁS CASTIGO Y OSA AGUANTA CALLADO SOBRE LA PLATAFORMA VA A VENIR UN LANCE MARTAL LO DEDICA A PARTE DE ESTE PÚBLICO QUE NOS ACOMPAÑA AHÍ LO TIENE MARCADO MARCADO EN EL ESTILO TREN 1, 2, 3 1, 2, 3 MARCADO 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 En una maniobra espectacular Una rueda de carros y el frente Querido Mauricio Medina y Toño Hernández Es sensacional como declara vencedor A los Mexican Power, señoras y señores Al extraordinario Fécil Boya Es sensacional, Joel Líder Como se ha superado el hijo del tirante Estupón Sentido Rivera La auto lo has dicho doctor, se ha superado Enormemente Y bueno pues como a mi verdaderamente Los cuatro luchadores que estaban ahí Y los cejos Me andan valiendo para lo que se le gusta el queso Nada más hay que decir que donde Efraín Rivera Sánchez Comisionado en turno Entrega los cinturones emblemáticos A los Mexican Power Oye Quienes ganan campeonato tienen que pagar Sanchez Definitivamente tienen que Ahí está Fernandito Plata Don Polo Peña Don Polo Peña PONIENDO SE EN LOS ZAPATOS DE BOY EN TODO MOMENTO Y FINALMENTE AQUÍ CON ESTE MORTAL HACIA EL FRENTE QUE GIRO PARA LLEVARSE A SUS OPONENTES PARA CASTIGAR DE REBOTE A LA SECTA DEL MESÍAS. TRABAJANDO DE UNA MANERA QUE POCOS LO HARÍAN. JOE LIDER PONIENDO SE EN LOS ZAPATOS DE UN AUTÉNTICO HOMBRE DE SACRIFICIO APOYANDO A CRAZY BOY EN TODO MOMENTO Y FINALMENTE VEN CULMINADOS LOS SUEÑOS Y SE CONVIERTE EN CAMPEONATO, CAMPEONATO DE PAREJA. VUELVEN, VUELVEN LOS MEXICAN POWERS A TOCAR EL CIELO A ARTURO RIVERA GARCILLO. MIRA, DE QUE ESTUVO BIEN GANADO NO CABE DUDA, PORQUE ES LUCHA EXTREMA Y REITERAMOS EL BUEN CRITERIO DE LA HONORABLE COMISIÓN DE BOXY LUCHA DEL ESTADO DE MÉXICO. Y, PUES, FELICIDADES A LOS CAMPEONES. ¿QUÉ PASA ATRÁS DEL ESCENARIO, ANDRÉS MAROÑOS? ¿QUÉ PASA ATRÁS DEL ESCENARIO? A ZORRO, LO SACAMOS EN CAMILLA. A LATIN LOVER, LA PICAMOS DEL MARTINETE. Y, CIBERNÉTICO, LE ACABAMOS DE DESTRUIR LA RODILLA. ES MÁS, QUIERO QUE VENGA ESTA NOCHE. MIRA A RAKISHI, EL MESIAS, KEIZO SUZUKI, EXPOP, BLACK PEARL, ALICIA WEB, PEARL KILLINGS Y, LO MÁXIMO, GONAN. ESTA NOCHE, VAMOS A DEJAR A LOS HELLBRODOS, UNO DE ELLOS, PELOR. MUERTE CIBERNÉTICA, ESTO QUIERE DECIR, QUE LOS DÍAS Y LOS MOMENTOS DE CIBERNÉTICO ESTAN CONTADOS. ¿SABES QUE? TODO LO QUE DÍA EL CONAN, TIENE LA RAZÓN. PORQUE ESTA NOCHE, EN PRIMARÍA, EN EL GRAN EVENTO DE MEXICO, LA CABELLERA DE CIBER, EL GRAN DIOS DE LA LUCHA LIBRE, UN DIOS VA A SER DESTRONADO ESTA NOCHE, Y EL MESÍAS VA A ESTAR ARRIBA, PORQUE ESA CABELLERA, SE LA DEDICO A PUERTO RICO Y A CUBA. Y ARRIBA CUBA. ESTA, ESTA, ES LA LEGIÓN EXTRANJERA. MEJOR ARRIBA LAS CUBANAS. BUENO, LA REPETICIÓN DE COMO LOS MÉXICAN PAWEY. CARAY, LA SECTA DEL MESÍAS. PUES MIRA, ESTÁN HABLANDO MUCHO, DOCTOR, PERO YA SU SECTA YA PERDIÓ, EH. LO QUE SI ES EVIDENTE, ARTURO RIVERA, QUE ESTA LEGIÓN EXTRANJERA ES IMPRESIONANTE. YA LE HA AUGURADO A LA GRAN FIGURA DE LA LUCHA, EL ENORME CÍBER, QUE LO VAN A DEJAR PERÓN. PERO, ¿SABES QUE RIVERA? YA ME TIENES HASTA EL GORRO APOYANDO A LOS MESÍAS, POR DIOS. DOMO DE LA MUERTE, VE COMO ME TIENES. ME TIENES NERVIOSO. ¿POR QUÉ? ALGO NUEVO PARA CHESMAN. UN RETO MÁS, QUE TENGO QUE VENCER. LA JAULA, TE TENGO TOMADA LA MEVIDA. LAS CADENAS, NO ME IMPORTAN. MESAS, ESCALERAS, A UN LADO. TOMO, ME TIENES NERVIOSO. Y NO NADA MÁS A MÍ. CIBERNÉTICO Y CHARLIE MANSON, ESTÁN IGUAL QUE YO. NO SABEMOS COMO ERES, PERO DE AHÍ, TENDREMOS QUE SALIR. MUERTE CIBERNÉTICA, GENSO, EXPAC, SON BUENOS. PERO UNO DE USTEDES, ESTARÁ ALLÁ ADENTRO. PORQUE ESTA CABELLERA, NO VUELVE A CAER EN EL TOREO. FELICIDADES A TRIPLE A. Jajajaja. POR ESTOS 15 AÑOS DE TRIPLEMANÍA, LES HABLA EL MESÍA. GUSTE AL QUIEN NO LE GUSTE. Jajajajaja. ¡AVENZAS PALMAS! Jajajaja. Jajaja. Jajaja. El 30 de marzo del 1928 forma parte de sus regresos al ejercicio profesional. Amarlo, odiarlo, depende de cada uno de ustedes. 200 libras, siempre listas para ser. Número uno, ama a su esposa como ama a su bandera. Aquí lo tenemos, alguna vez campeón de pareja de la WWF. Señoras y señores, ustedes deciden estar con él o no. Es asunto personal, acompañado de la bellísima Alicia Weiss. Ladies and gentlemen, please welcome to Mr. X-Fan. ¡A ver esas palmas! Desde Italia, Alemania, Argentina, Australia, Corea, Irak. Y esto es palapérico. Lo conocemos como Mr. Tapio Tower. Imperial Eagle. Aquí está el águila imperial. Que así extiende su sangue. El águila imperial. Que así extiende su sangue. El águila imperial. ¡Susuki! Nació en Bayamón. En este lugar, sí perdió la pasca, pero ganó enemigos, más que nadie. Diez años de profesional en México. Y somos destinos de su grandeza y de su maldad. Campeón intercontinental de la WWF. Mundial también. De parejas de esa misma federación. Y muchos otros, 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 otros reconocimientos. Señoras y señores, pecadores de México, arrodíllense, porque llegó la luz, la salvación, con ustedes, el Mesías. ¡Por México! El rockero más grande del planeta. A la escena de este hombre, cuya convicción cambió a raíz de saber que iba a representar no solo los jóvenes de su patria, sino también una causa que busca acabar con los niños. ¡Aquí está ahí por México! ¡El rockero más grande del planeta, los cuantosáticos del mundo! del mundo, con ustedes el saludo cordial de Charlie Manson, para ser considerado como el hombre más fiel del planeta, Chesma, conocido como el apóstol de la maldad, su convicción ha sido única, cuando hubo un millón de traiciones, él solo pensó en la fidelidad, y eso le ha llevado a la gloria, por eso aquí está, el asesino de la negrosa, el apóstol de la maldad, Chesma, oe, 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 ante ustedes, pecadores del mundo, que tienen la oportunidad de dejar tras su pasado pecaminoso, llega, como la gran gloria de la lucha libre mexicana, un hombre que vino a cambiar todo, absolutamente tonto, por eso es el representante máximo, yo si le voy, le voy a visir, yo si le voy, le voy a visir, ustedes están viendo, por primera ocasión, está descendiendo, este domo de la muerte, el único luchador que no escape, perderá el cuero cabelludo, señoras y señores, México, 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 vean ustedes la majestuosidad, que podemos ser testigos de este domo de la muerte, se hablaba de algunos diseños, pero ninguno se pensó como ese, como ese que usted observa con nuestro movimiento de cámara, dentro están seis super gladiadores, ahí se está jugando una cabellera, solo hay una salida, que va a pasar con aquel que no lo logre, Arturo Rivera. Bueno, pues ese quedará sin cuero cabelludo, porque esto es más que nada el orgullo, bueno, decirle a la gente de Origen que aprendan a trabajar, ahí van a tener que salir, y cómo le van a hacer, ahí está el primer ejemplo, no, 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 les pones pan, ahí sí, claro, pero, miren nada más, se tiene que columpiar, un elefante se columpiaba. Ve lo complicado que se trata. ¡Ah! ¡Qué mega tacle de Chesman! ¡Qué tacle, qué tacle, qué tacle! ¡Qué forma de llevarse! Ya está sangrando, ya está sangrando el Mesías, cuidado, cuidado, porque el primer foco rojo de alerta se ha prendido, vean nada más, al japonés, al japonés volador, bien, haciendo su trabajo, por eso digo que la legión extranjera está por encima, por encima de todo, aquí no hay nacionalismo, aquí hay solamente calidad. Doctor Alfonso Morales. La espectacularidad de Andrés Maroñas, Escobar Arturo Rivera y que se suñe, amables amigos, un atractivo más será la forma dramática, la forma sui generis, la singularidad para salir exactamente por el centro de este que es el domo, amables amigos, aquí parte de la historia, esta es una nueva generación de emociones que se suñiga y ahí te hablan, Rivera. ¡Ah, caray! ¡Dame eso, no problemas, médico! No me digas que no le seas la festividad del 14 de julio, piensa que se festeje, pero Alicia Webb bellísima, esa esposa, y yo quiero ser el Sancho. Ya no me quede quieta, bueno, mire nada más, qué hermosa toma, Mau Medina. Ay, 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 Toño Hernández en espectro, aquí están tomando a Charlie Manson. Ay, ya hace la dama, la dama se equivoca y atiende al marido. Mira nada más, exactamente, ahí en el pecado llevó a la penitencia, mira nada más cómo queda la dama, cuidado cómo se la llevaron, nadie la asiste, nadie la asiste a esta mujer, mira nada más, está en malas condiciones, esta mujer guapísima, Arturo Rivera, te condiciono para que vayas a darle. No hay problema, regreso en unos 14 años, mientras le están dando también al Águila Imperial. Charlie, Charlie, me está haciendo Charlie, vean nada más, esto es la primera vez en el mundo, se está sacando, por más que Spock quiere agarrarlo, Charlie, Charlie está burlando, Charlie, ¿qué hace? Parece el Hombre Araña, parecía del verbo, pero lo bajamos. Bienvenido a la tierra, Charlie Manson, doctor Alfonso Mora. Qué difícil caula, ¿no, doctor? Efectivamente, y lo espectacular Rivera, Silvia Caimaroñas, de poder salir por el centro, diseño único, singularidad universal. Parece que estamos en el hemisferio allá, en San Antonio, Texas. ¿Qué va, Chetman? Se iba. Bueno, pues, es muy complicado este domo de la muerte, la verdad de las cosas y la jaula es complicada. Esto más, mira nada más, ya han bajado a Chetman. Esto no lo tenían ya visto, ¿por qué? Porque esto es nuevo, es una innovación de triple A. Qué difícil, qué difícil el que se quede. Se ve espectacular, ¿no, médico? Totalmente de acuerdo contigo, y un diseño y una construcción. Ricky, Ricky Bandera. Dejó nada, aquí, pero lo que va a pasar este carrito, va a andar el Mesías. Se va, se va, se va, se va. Mesías se va. ¡Mesías, amigos! Todavía no, todavía no, doctor. Jesús, Andrés, que estamos viviendo. Llega Chetman y Charlie, se trepan como arañas fumigadas, y van a bajar al Mesías, yes or yes. Qué barba, ahí está bajándolo. Y que el Suzuki baja a los rivales. No, 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 esto es una emoción de volverse loco, médico. Correcto, Arturo Rivera, amables amigos, esta es una acción inusual. La emoción de salir, la emoción de escalar, y la emoción de detenerlos, Jesús Úñiga. Es definitivamente una emoción particular, no hay una como esta. Qué difícil es salir de este tomo de la muerte, ahora está haciendo honor a ese nombre. Está más fácil salir del penal de Puerta Grande en Jalisco. Fíjate que eso es para niños, esto es difícil. Esto es cierto, es cierto, es una gran dificultad el poder abandonar, y además lo complicado cuando los luchadores te lo impiden. Pero aquí hay que tener tranquilidad, tratar de diezmar al rival, no abandonar. Sí, después nos fue un segundo. Y lo que es increíble, entre más peso tengas, más complicado será salir, porque es peso libre, peso muerto. Así es, doctor, y entonces la lucha contra la gravedad, conforme pasan los segundos, salir trepando, cada pendaño a Andrés Maroña se hace más complicado. Sí, es por eso que hay que pensar en diezmar al rival, en que pierda condición, para que quede inmóvil, para después pensar en tratar y abandonar. Aquí hay que hacer equipo, equipo, y sabes qué, hay que cerrar todo. Kenzo Suzuki lo que tiene en todo el pecho. Aquí va el cibernético, cibernético le va a costar, le va a costar doctor Alfonso Morales. Aquí tienen ustedes amables amigos, al luchador más importante de México, al más completo, un hombre que proyecta arriba, y que se desenvuelve abajo, cuando tienen aquí a esta que es el águila imperial. Mauricio Medina en el pecho, traje escrito en japonés, triple A México, Japón, Estados Unidos, todos los países que ha visitado, Arturo Rudísimo Rivera, saludos a Santiago, y el cibernético que está verdaderamente enchabocado viendo la lucha. ¡Ja, ja! Como Dios manda. ¿Sabes qué dice el pecho de Kenzo Suzuki? Sí señor. Cibernético fue bailando. Ahí está, el cántico para cibernético. ¡Cibernético! 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 En algunos lados lo han querido copiar con otros luchadores, pero no, es original del chivo. Sí, sí, es cierto, totalmente. ¿Qué hace Conan? ¿Qué hace Conan? ¿Qué hace Conan? ¡Doctor, usted los mandó! ¡Ese Conan! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Rivera, es increíble, es inusual uno de los oficiales, es el queridísimo Pueblo, 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 que ya va a poner orden el comisionado también, y esto es un azul, por falta del manicóneo, Jesús. No hay duda de ello, doctor, la locura es el ingrediente necesario para vivir con pasión, esta locura llamada Domo de la Muerte, ahí aplicando el pozo Charlie Manson, pero esta batalla, la litis de esta batalla, es salir por esa única opción, que es la parte central de este Domo de la Muerte, que se ha convertido en insalvable obstáculo. Es que solo cabe uno para salir. No, y además, ¿qué complicado subir? ¿Sabes qué? Bueno, lo dicho, aquí ya se fue el japonés, así lo interpreta, él se va al llaveo, él se va a diezmar, a quitarle la fuerza al rival, inteligente el japonés volador, pero nadie ha salido, es impresionante, doctor. ¿Sabes qué? Es muy complicado, es muy complicado, de manera que entre más tiempo pase, vas a quedar más exalto, y para salir, se va a convertir en un auténtico Gali Matías, pero esta emoción, es única la emoción de la Caravana Estelar AAA, 15 años, no se ha convertido en un auténtico Gali Matías, pero no se ha convertido en un auténtico Gali Matías. regresarlo y ya le dice donde ibas mi querido cibermético, a su realidad no regresó es cierto lo que dice el doctor Alfonso Morales la condición va diezmando pero también ya diezmado y todo doctor te va a costar menos trabajo cuando nadie vaya por ti doctor, hay un dicho que dice me tumba el hambre pero me levanta el orgullo, efectivamente y aquí tienen ustedes un acercamiento Jesús Charlie Manson doctor se está yendo se está yendo pero llega el águila imperial Kenzo Suzuki para bajarlo a base de sillazos lesionado Arturo Rivera de la rodilla derecha Kenzo el águila imperial sí y aquí sigue y mire nada más al fondo Alicia Webb echándole porras a la legión extranjera el mesías haciendo su parte denle usted el beneficio de la duda a este condenado que es el mesías vean nada más que hermosa panorámica el domo de la muerte y se está yendo aquí el expat va por el rockero mayor esta batalla así como se está viendo perdón a Andrés Maroñas puede durar más de lo que podemos imaginar es cierto es cierto y se está haciendo añeja ya esta lucha por lo pronto se va se va Charlie Manson aquí estamos viendo ya como se va se va y nadie lo persigue no tiene marca personal se va de repente de repente aparece aparece el mesías se va se va será el primero será el primero se va se va y se fue se fue la locura la locura cuando se fue Charlie Manson quien más quien más Arturo intenta irse expat ya va camino a la gloria doctor corre Héctor Rivera salvo que lo detenga Charlie Manson que no se ha dado cuenta pero mira se está yendo por otro lado valiéndole físico moralmente fíjate que eso es una ilegalidad pero ya se fue si pero más por ahí yo lo sé tendría que regresar es malvana trampa tendría que regresar no Rivera pero viene a cuidar a la señora yo haría lo mismo bueno pues ahí está expat saliendo de este tomo de la muerte con autorización o sin ella ya veremos dice ahí don Pepe Casas que no es válido desde abajo le está diciendo que no este es Charlie Manson que prepara además un castigo extra Alicia Alicia siempre es preocupada por su marido le está diciendo como apuntaste certadamente que regrese tendrá que regresar expat pasándose de choriqueso oye doctor Jesús Andrés ya expat y Charlie salvaron la cabellera bueno pero el mesías y cibernético le tienen que dar auxilio rápidamente ayer en un dedo porque el dedo estaba prácticamente y así como un hilapo sí señor sí doctor fíjate lo que son las cosas quedaron ya solamente el mesías y suzuki contra el cibernético lo pueden desgastar y organizarse dejarlo para que no pueda ascender y sal sal yo creo que exactamente yo creo que eso es lo importante doctor tú lo consignas magistralmente y eso es lo que puede pasar aquí mucho ojo con lo que viene a continuación el trabajo del japonés es impresionante doctor morales Jesús la fabulosa ¿a poco no está fabulosa? ya hay una mesa de corredio fabulosa blotty fabulosa blotty solamente hay otra la no me llega ahora mi querido doctor morales ya cuando se me está escapando se está escapando jesman que bárbaro ahí está colgándose como duró al aguinaldo se quiere escapar ricky banderas dios mío ¿qué está pasando doctor? también charlie tuvo también chesman se está pelando el mesías el mesías se va el mesías se va el mesías se va o se queda rapado cibernético o kenzo así de plástico bueno pues ahí está ahí está la situación ahora lo importante será doctor alfonso morales que si pueden regresar para ayudar a sus compañeros pero es que la regla es que por el centro exacto chesman ¿sabes de acuerdo jesús? estoy con un cambio de acuerdo doctor así que por ahí tengo la duda pero vamos a esperar mientras que kenzo y el cibernético siguen dentro de este domo de la muerte desafiando la gravedad y a la suerte a la fortuna aquí vean ustedes como luchan este par chesman y el mesías está en problema cibernético Andrés Maroña si mira nada más aquí está ah mira lo que acabamos de ver como cae en esta cama es impresionante el golpe para chesman está inmóvil ya chesman que golpe que golpe se ha llevado chesman de verdad es de pronóstico reservado la forma de que fue proyectado doctor alfonso morales que vengan las asistencias que venga el doctor que es un par de descanso que es un par de pero rápido que bárbaro esto es histórico doctor morales correcto Amigas y ya el Bonitua, ahí están pidiendo las resistencias, está conmocionado y está descendiendo. Este que es el Mesías y lo que estamos, aquí aparece el Dr. Darcy, lo que vemos, exactamente en este momento Jesús Zúñiga, es como el Mesías, libró, libró al cuero cabelludo. Efectivamente pasa la buana sin problema, se queda el ámbito imperial y Cibernético está en juego, una cabellera. Oye, una pregunta a la bellísima Alicia Webb, ¿tengo miedo? No. Thank you. Eres el auténtico Latin lover de Vinaquitlán, Rivera, 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 ¡ay! Amables amigos, que es el número uno de la comarca, maravilloso. Pero más el japonés, ahora no, no, la cátedra, el importado, ahí estamos viendo a este japonés volador, al águila imperial, nada más. Maravilloso, Chesma, ¿cómo le están dando? El electrocaluca, sonosamente tanto. Mira nada más, lo están realimando. El Dr. Darcy le dice, tranquilo, Ramiro, tranquilo. ¡Qué ver, Ríbaro Rivera! ¡No, no, 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 no hagas eso! ¡No te vas a mi japonés! Estás metiéndote con el tesoro de Montezuma. Mi querido, mi querido Televisa Deportes. Ahí está, aquí eso es un tremendo golpazo se lleva. No, si aquí hubo los bocos rojos, Dr. Alfonso Morales, Arturo Rivera, se les saltaron los mismos. Y nada más, aquí lo que estamos viendo, aquí el japonés sigue haciendo su trabajo. Felicidades a José Luis García por el día de hoy de su cumpleaños. ¿Cómo lo está viviendo? ¿Qué va? Hasta el temor no recuerdo. Quedra la cara el rostro de Jesús. Exactamente, mira, mira, Jesús. ¡Qué bárbaro! ¡La gente estalla la emoción! Y este, en extracción. La garra cibernética en el domo de la muerte. Es la oportunidad, cibernético tienes que salir. Esa hora de jugar. Cibernético, cibernético está escalando. Cibernético se va a ir. Ahí están tan solo dos pendaños de la victoria. Cibernético está robándose todo el aliento de este público. La mitad del cuarto muera. ¡Es impresionante! Que él solo intentó hasta lo último Intentó salir por otras vías Hasta por la tierra Y no pudo Esto es La locura en triple manía 15 Dr. Morales Señoras y señores Emoción Superlativa, emoción única 15 años De la nueva imagen Que a partir de hoy Proyectará a nivel nacional e internacional La fórmula Del divertimento La fórmula del esfuerzo físico La forma De cómo la lucha libre mexicana Se va a internacionalizar Con una Aportación mexicana Ahí está la victoria El rostro de la pasión Y la victoria Aquí perdió su pascara Hoy gana La más grande De todas las batallas Arturo Y ahí va Jesús Núñez También fundador De la triple A Aquí Señoras y señores San Grato Ya se va Y se agüe Y expande Aquí tiene el cibergético El planeador Más completo De la república mexicana Arriba 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 Acabamos Sucursal De la locura Y aquí Jesús Núñez Pionero De la caravana Estelar Va a desblojar De su caballero Y la gente Se la entrega Andrés Baroñas Al cibernético Qué buen trabajo De cibernético Muy inteligente Doctor Alfonso Morales El trabajo De cibernético Finalmente Puede leer Lo que iba a hacer El japonés Y le quita La revisión Sale él De la caula De este domo De este domo De la muerte Y se queda Con una victoria Que va a ser Importantísima Finalmente No pierde el Mesías Y va a seguir La rivalidad Hablar de Jesús Núñez El que está rapando Señoras y señores Es hablar De la historia Misma De la triple A Enhorabuena Porque ganó Cibernético Doctor Y amables amigos Hoy hemos sido Testigos presenciales De la nueva era De la De la nueva era De la caravana Estelar Desde la arena La gloria Y a la promoción De Antonio Peña Estará satisfecha Porque el día de hoy Hemos vivido Emociones anordales Y aquí tenemos Doctor Alfonso Morales El rostro De la derrota La mujer Que no puede creer Lo que sus ojos Le están dando Como una imagen Realmente inmerecida Kenzo Suzuki A unos cuantos meses De su arribo a México Está probando Lo que más puede dolerle A un luchador profesional O máscara o cabellera Perder la cabellera Claro compadre Está en lo más profundo En el más bajo nivel Sin embargo doctor A partir de ahora Solo es para arriba Pero mira Dentro de todo Y que Se tiene que imponer La realidad ¿Sabes qué compadre? Es un caballero Kenzo Suzuki No cualquiera No cualquiera No cualquiera Cuando pierde Cumple Don Mauricio Medina Nos dice Que ya bailamos Las calmadas Bienes señores y señores Amables amigos Es así como estamos Llevando el girar Destaque Es una serie De repeticiones Jesús Zúñiga Y Ole Gracias doctor Alfonso Morales Ahí tenemos X-Pac En uno de los muchos intentos Por salir de este domo de la muerte Esta es Ricky Banderas Que aquí También perdió su máscara Casualmente ambos Tanto Cibernético Como Ricky Banderas Perdieron la máscara Ante la parca En este mismo escenario Hoy ellos jugaban Sus cabelleras Ambos las pudieron salvar Y el único que Duino y perdió Fue El águila imperial El primero en salir Fue Charlie Manson Este es el arribo A la victoria De los Hell Brothers La Hell Brother Money En tu máxima expresión El domo de la muerte Una innovación Triple A En la nueva era Somos testigos De esta historia Y se la hemos relatado Con pasión Con el compromiso Desde hace 15 años Que bonito es el triunfo Que bonito es Cuando se lleva la pasión Y gana Quien debe de ganar doctor La justicia se hizo presente Señoras y señores Que dramático Ascenso Y que dramática Forma de Tomar El exterior Maroñas Y mira doctor Aquí estamos viendo Los momentos finales Ya de la lucha Mira Aquí nada más Aquí aparece Chessman Mi querido Arturo Rivera Tienes algo que decir Y el que salva La cabellera también Pero de manera Que no salió Por donde debía doctor Fue El Mesías Pues también Charriman Solizo Alcanelas Ahí está El Mesías Del lado derecho Salió Por donde salió Se le dio Su regalada La gana Pero además ¿Sabes qué? Un vuelo dramático Y espectacular Que forma de jugarse La vida Mira nada más Aquí está Como era proyectado A esa mesa Mira nada más Aquí el Mesías El Mesías Para Chessman Que bueno Que se alcanza a girar Que si no se gira Va de cabeza Tecnología Televisa Deportes En el tono de la muerte Lo más alto Chessman Así es arrojado El Mesías El vuelo De más de 6 metros La caída Es brutal Tecnología Televisa Deportes A ver aquí ¿Qué hacen? Le echan fuego A Kenzo Suzuki Fue un error Gravísimo Del Mesías Compadre Tú que apoyas Causas Magua No, no La verdad es que Hay que reconocer La gran calidad Del Mesías Aquí la salida De Cibernético La parte final Del domo de la muerte Ahí el Cibernético Lo graba Lo que muy pocos Esperaban Ganó Cibernético La última salida Salvó su cabellera Y humilló A Kenzo Suzuki La imagen Es brutal Señoras y señores De la República Mexicana A través de Televisa Deportes Arturo Rivera García Ya nos vamos El privilegio de cumplir 15 años Con la Estelar Un placer Andrés Maroñas Que les agradece Jesús Úñiga y González Un placer Con esta imagen Toño Hernández Mauricio Medina Y un profesional Equipo técnico Le decimos a la familia Rondanteña Felicidades Y este es El toco de la muerte Gracias 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 por ver el video.